Muy pero muy buenas tardes, que gratificante poder saludarlos nuevamente a través de la pantalla de Deporte B, en este caso desde el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo en la ciudad de Buenos Aires, en una nueva histórica transmisión del canal público de deportes y en este caso con la Copa Tango de tenis de mesa adaptado y estoy maravillosamente acompañado junto a mi querida Laura Couto, junto a Gaby Coppola, tres veces representante argentino en Juegos Paralímpicos. Bueno, Lauri, un verdadero placer estar aquí. Un orgullo, porque era impensado en algún momento que la Copa Tango pudiera ser televisada en un canal público de deportes. Bueno, ahora ese sueño se hace realidad y vamos a tener no solo mucha participación argentina, sino que también glorias paralímpicas a lo largo de la jornada de hoy. Y una de esas glorias paralímpicas es Gaby Coppola, representante argentino en Londres, en Río, en Tokio. Bueno, Gaby, bienvenido y gracias por estar aquí en esta transmisión. Gracias. Siempre estuve del otro lado y ahora que estoy de este lado es una alegría enorme. Bueno, además, importante este torneo porque suma importantes justamente puntos de cara al Mundial de Granada. Falta muy poquito para que cierre el ranking. Son las últimas plazas para meterse. Hay los que están bien apretaditos en el ranking. Vinieron acá a tratar de buscar la clasificación para el Mundial de Granada, así que estamos en un torneo espectacular. Vos también lo decías, Lau, se nos vienen partidos con alta emotividad por delante. Exactamente. Y Giselle Muñoz va a ser la primera argentina que vamos a ver en pantalla, así que si les parece, nos vamos a una pausa. Así enseguida comienza la acción acá en Deport TV. ¡Cantamos el fútbol! Solo un minuto de silencio. Hizo un largo en la piscina y se reunió con ellos al sol. Te ha tocado cruzar tierras muy extrañas. Bienvenidos a Escuela de Boxeo. Enorme bajada. Somos parte de este ecosistema. Pago unas palabras. Más que feliz. Cógete las zapatillas y a correr. No es una gira normal. No es una gira normal. Mañana me toca a mí. No pienso, padre. Pienso a ganar. Para mí es muy importante hacer cosas que otros no han hecho. Sergio. Puto. Siga, siga nomás. Lo vivimos de una forma que... Sí, capaz que estábamos locos, ¿no? El que llegaba era el autor del gol salvador. Primera nota de esta décima temporada de Mundo Leo. Estrenos 2022. Deporte B. Nos une la camiseta. Y retornamos en vivo desde el Senar, aquí en la capital argentina, con esta histórica transmisión de tenis de mesa adaptado. Copa Tango 2022, decimonovena edición de este certamen. Con tanto arraigo en el deporte adaptado, en el deporte paralímpico de nuestro país. Ya nos vamos metiendo con uno de los partidos que va definiendo lo que es la zona de grupos. En este caso, las clases unificadas, 7 y 8. En primer plano, Giselle Muñoz. Cinco veces paralímpica Giselle Muñoz, que va a enfrentar a la ugandesa Harriet Namatobu. Aquí, quienes queden en los dos primeros lugares de cada grupo, se meten en semifinal. Exactamente. Es el tercer partido para ambas jugadoras. La ugandesa que tiene 30 años, que todavía no tiene una clasificación en el ranking, un puesto en el ranking internacional. Y por el lado de Giselle Muñoz, esta argentina súper experimentada. Que además de haber estado en los Juegos Paralímpicos desde Sidney 2000 hasta Río 2016, ha sido parte del seleccionado argentino en los Juegos Sudamericanos Buenos Aires 2006, con el seleccionado de tenis de mesa convencional. Vamos a ir a lo largo del partido contando más detalles de la vida deportiva de Giselle. Y Gaby, cuando ya ha comenzado este partido por fase de grupos, 3-2 arriba a la ugandesa, ¿qué particularidades podemos hablar del juego de Giselle? Bueno, Giselle es una jugadora que le gusta atacar muchísimo a sus rivales, controla muchísimo el juego también y busca las mejores oportunidades. La verdad que es un partido, como recién contaban, donde la ugandesa no tiene puntos en el ranking, quiere decir que no ha jugado ningún torneo, entonces uno se puede encontrar con la necesidad de conocerla durante el partido. Así que Giselle está ahora haciendo un gran trabajo, está arriba 5-2 en el marcador, ahora 7-2, y la verdad que está llevando un partido muy tranquilo. Por suerte, sobre todo en el primer set, que es donde uno está en esa etapa de conocimiento. Sí, claro, ese set también, como vos decís, de conocimiento, donde se van estudiando un poquito, se va firmando en el marcador. Y lo importante que, de a poco, cada vez más países africanos también formen parte del circuito internacional, Gaby. La verdad es que... Claro, estoy en un problema, los dos son Gaby, che. ¿Qué hacemos? Bueno, ahora vamos a buscar un apodo para mí. La verdad es que sí, hay un mensaje a nivel mundial, no solo de desarrollar el deporte femenino, sino también la región de África, es una región que no tiene gran número de jugadores de tenis de mesa, así que se está haciendo mucho trabajo desde diferentes fundaciones y la promoción del deporte en esta región. Así que es un placer poder encontrarse en nuestro país, poder recibirlos y que empiecen a hacer sus primeras armas, como quien dice, en este hermoso torneo. Y de a poquito Giselle Muñoz se encamina a quedarse con el primer set frente a la ugandesa. 11-4 para la Argentina, entonces, que se queda con esta primera manga. Ya Giselle Muñoz le ganó más temprano a la brasileña Meneses entre set corridos. 11-6, 11-5, 11-5. Luego tuvo derrota 3-1 frente a la chilena Pérez. Había sido 11-7, 13-11, 9-11, 11-7. Allí el partido frente a la chilena. Recordemos que jugamos a 5 sets, a 11 puntos cada set, como es tradicionalmente el tenis de mesa, siempre con diferencia de 2. Deporte que es paralímpico desde la primera edición de los Juegos. Ya por Roma, 1960. Y que recién este deporte fue olímpico en Seúl, 1988, así que tiene mucha más historia, mucha más trayectoria, como deporte paralímpico que como deporte olímpico. Clases unificadas 7 y 8. Recuerden, a menor número en la clase es mayor. La discapacidad es siempre de las clases 1 a 5 para atletas que compiten en silla de ruedas. Clasificaciones de 6 a 10 que compiten de pie y 11 para aquellos con discapacidad intelectual. Estamos uno iguales en este segundo set. En vivo por Deporte B, tenis mesa en Deporte B, nuestro hashtag, nuestra vía de interacción. Al servicio la Argentina. Cada 2 puntos se van alternando el saque. Y en donde Gaby aquí el saque es fundamental. Sí, es uno de los fuertes también de Giselle. Vemos que está sacando muchísimos puntos con su servicio. Encontramos también cierta por ahí deficiencia en el servicio de la jugadora de Uganda y que Giselle está capitalizando en tomar la iniciativa en cada uno de los puntos. Así que eso le permite sacar una diferencia bastante abultada en lo que va en el recorrido del cerco. La Argentina, Giselle Muñoz, que hoy por hoy se encuentra en el puesto número 7 del ranking mundial. Ella es clase 7. La deja en la red Giselle. Suma uno más. El servicio que obviamente se entrena y mucho. Sí, sí, el servicio se entrena y mucho. Sobre todo, bueno, en el equipo argentino hay tiempo destinado solamente al entrenamiento del servicio. entendiendo como ese primer punto donde vos tenés el control absolutamente de todo, que es el saque. Después cuando inicia la dinámica del juego puede venir para cualquier lado. Así que el servicio es el gran punto a tener bien aceitado. Fue 11-2 el segundo set para Giselle. 11-4 el primero, 11-2 el segundo. De manera tranquila en lo que es el grupo 2 en este caso. Aquí las dos primeras de cada grupo ya avanzan en lo que es la instancia de semifinal. Y de a poquito Giselle asegurándose, ¿no? Ese lugar entre las cuatro mejores. Y Giselle es una de las argentinas que ya está clasificada para lo que va a ser el campeonato mundial de tenis de mesa, que se va a disputar del 6 al 12 de noviembre en Granada. Y además de Giselle, ya tienen su lugar asegurado. Elías Romero, Fernando Eberhardt, también Bustamante y Coti Garrone y Gaby Coppola, que tenemos acá, están casi confirmados. O sea, es que hay que esperar al cierre del ranking internacional 31 de julio. Coppola. Sí, exactamente. En mi caso estoy al límite con el ranking, que es la posibilidad que tengo para poder clasificar. En Tokio dio un atleta brasilero un doping positivo que está adelante mío en el ranking. Así que no tuvo ninguna competencia, por lo tanto estaría fuera de la lista de la nómina final para poder ingresar al mundial. Eso aseguraría mi clasificación. Y si no, bueno, estaría cerquita por ahí, esperar ahí en el banco de suplentes y tengo que entrar. Pero todo indica que estaría adentro. Este es un deporte que está dividido, como ya fuimos diciendo, por clasificaciones funcionales. Son 11 clasificaciones funcionales. Y cada clasificación funcional tiene su diferente cuadro de competencia, por ejemplo, en este certamen. Depende de la cantidad de jugadores o jugadoras que se han inscrito para poder armar ese cuadro. Por eso a lo mejor vamos a ver grupos o clases que están todavía en instancia de primera rueda o en clasificación ya de cuartos de final, semifinales, o ya directamente que se definen en la jornada de hoy como vamos a tener, por ejemplo, en la clase 1. Al servicio nuevamente Giselle. Lindo rally de puntos en este caso nos han regalado. Sí, han jugado un intercambio de pelotas con no mucho efecto, sino más bien plano como lo conocemos nosotros. Así que ahí se armó un lindo peloteo. Giselle está absolutamente preparada para poder soportar esa cantidad de pelotas, ¿no? De cruces de pelotas. Así que ya el desenlace creo que está casi asegurado. Y a poquito. Muñoz se encamina para quedarse con tres sets corridos con el partido. El primer punto que suma la ugandesa. Namatobu en este tercer set. Uganda que vino con cuatro representantes, dos varones, dos mujeres. En este torneo ocho países aquí presentes. Importante torneo para Uganda en este caso. Un torneo que es de factor 20. Ese factor 20 es la cantidad de puntos, ¿no? Que otorga la mala devolución de la africana y el match point para Giselle. Y 11-2, había sido el último punto. Se termina quedando entonces ahora sí en tres sets corridos con el partido. Sin dificultades. 11-4, 11-2, 11-2. Era un poquito previsible, ¿no? En cuanto a si se quiere a la rival. Que como bien marcábamos no tenía puntos en el ranking mundial. Tal vez haciendo sus primeras armas a nivel internacional. Sí, también es un arma de doble filo porque uno no sabe con quién se encuentra. Claro, el factor sorpresa. El factor sorpresa. Claro. Así que nada está dado hasta que no termina el punto número 11 en este juego. Nadie gana en la previa. Totalmente. Así que nada, es un envión muy grande para ya meterse en las semifinales de mañana. Me parece que nada, llega con muy buenas sensaciones, ¿no? El hecho de no haber perdido ningún partido durante la fase de grupos es un gran camino para mañana poder cerrar el mejor torneo posible para Giselle. Con muchísima experiencia. Giselle representante en Sydney 2000, en Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016, cinco veces para Olímpica. Y la tenemos allí junto a Laurita. Exactamente, Gaby, porque estamos acá con Giselle. Bueno, ya más tranquila con el resultado de recién, ya pensando en lo que va a ser ya la definición de esta clase. Sí, creo que mañana empiezan las llaves. Así que, bueno, esperando a ver cómo va a salir el cruce del otro grupo. ¿Cuál fue el análisis general y cómo te sentiste en esta primera jornada de competencia? Muy bien, la verdad que, bueno, empezando a acostumbrarnos de nuevo al frío porque nosotros la Copa Tango siempre la tenemos en verano. Pero, bueno, muy bien, llevándola. Y este es uno de los últimos torneos, esperando lo que va a ser el cierre del ranking para el campeonato mundial. ¿Qué es lo que significa este cambio de calendario, que la Copa Tango esté precisamente justo antes de que se realice el mundial y no en noviembre como siempre? Bueno, es muy importante para todos los chicos que están ahí luchando para poder conseguir la plaza para el mundial. Yo, bueno, ya por ahora estoy adentro, así que, bueno, lo tomo también como parte de la preparación previa para el mundial. Y en la decimonovena edición que tiene esta Copa Tango es la primera vez que se transmite en televisión este certamen. Y vos fuiste absolutamente protagonista en la mayoría de estas ediciones, incluso siendo campeona en esa primera edición en el año 2001. Sí, hace mucho. Sí, la verdad que es un honor poder tener este torneo nacional, o sea, internacional en nuestro país y que puedan disfrutarlo de mucha gente que venga y también para que la gente conozca lo que es el deporte adaptado y el tenis de mesa adaptado. Y para la historia de este deporte y para vos como referente, ¿qué es lo que significa esta transmisión? Bueno, es algo muy importante porque la verdad que no solo llega a la gente, a nuestras familias y a nuestros conocidos, sino a todo el país gracias a ustedes. Gracias. No, gracias a ustedes. Vamos, Gaby, con ustedes. Excelente. Allí, Laurita, con Giselle. Giselle que también estuvo junto a nosotros en transmisiones durante los Juegos Paralímpicos de Tokio el año pasado, donde vos, Gaby, obviamente estuviste allí en la competencia en la capital japonesa, que también fue todo un desafío, ¿no? Con el poco rodaje previo a nivel internacional de competencias de cara a lo que fue Tokio 2020. Sí, sí, la competencia previa fue obviamente antes de la pandemia, después hubo un torneo que era una especie de pre-paralímpico, en donde en realidad los que llegan corrimos fueron los que lograron clasificarse en ese pre-paralímpico. Luego llegamos todos sin competencia, así que fue algo muy raro. También el hecho de que estén los estadios lamentablemente vacíos y no sentir el calor, que es un poco lo más lindo también que tiene el hecho de llegar a ese torneo que es único, eso también faltó y bueno, ahora que estamos recuperando cierta competencia y ya podemos vivirlo de una manera bastante normal, volvemos a encontrarnos con la gente, con estos aplausos, con poder jugar y divertirnos adentro de la mesa, realmente es espectacular. En este caso el duelo de Chile-Argentina, Bustamante por el lado de Chile, Muñoz por el lado de Argentina, 2-0 arriba para Chile. En cuanto a los set, tres iguales en este tercer set. ¿Qué características de Luis Muñoz en este caso? Bueno, Luis es también un jugador que pasa muchísimas pelotas, le gusta atacar. Recién estaba revisando un poquito el historial entre estos dos jugadores y el historial está a favor del jugador Luis Flores de Chile. Encontramos en esta categoría, tanto la de los Luises, sería que es la clase 2, la particularidad de que ellos juegan con la paleta, con un velcro que es sujeta, termina de hacer la sujeción de la pala con la mano, debido a la clase en la cual ellos pertenecen, donde es una categoría que hay ciertas dificultades para lograr una aprehensión de la mano. Así que por ahí en imagen van a notar que ellos tienen la paleta tomada de esa manera. Dato que no resta la capacidad que tienen para poder jugar, realmente van a ver pelotas que son muy rápidas, pero tienen ciertas cualidades para dejar la pelota bien cortita cerca de la red, con alguno de los golpes que en las redes sociales de Deporte B van a poder encontrar, denominada Zapito, que es aquella pelota que pica cerca de la red y vuelve hacia atrás, como por ejemplo recién lo acaba de hacer el chileno, y Luise es una devolución corta, como vieron recién. Así que es la mezcla en esta categoría de la velocidad con esos golpes cortos que te permiten también obtener puntos. Muchas veces por un tema físico en esta clase, por ejemplo, se buscan puntos para la tercera pelota, tal vez para que no dure tanto por un tema físico el punto. Exactamente, sí, como hay una cierta merma de poder sostener mucho el rally de la bola, tanto en la categoría 1 como en la categoría 2, que es la que estamos viendo ahora, se suelen jugar terceras pelotas, puntos muy rápidos, para tratar de no poner al cuerpo tanto en juego. Así que vamos a encontrar también esa característica. 7-5 arriba, el chileno Flores. Al servicio Muñoz. La deja en la red Flores. A corta distancia Luis. 7-6 la historia ahora para el chileno. Quiere meterse en partido Luis para tratar de torcer la historia. 2-0 arriba por ahora en el global para Bustamante. Bustamante además que ya ganó su partido frente a Iranildo Conceizao Espíndola de Brasil. Y ahora está disputando su segundo encuentro en este single de la clase 2. Recordemos también que el jugador de Chile es el número 7 del mundo. Es un jugador con muchísima experiencia. Ya estuvo en Tokio. Fue campeón Panamericano en Lima 2019. Realmente es un jugador sensacional. Que apareció no hace mucho en el circuito. Y la verdad que llegó para quedarse con una contundencia espectacular. Lo veo en los torneos internacionales dar pelea con los jugadores de Europa, Corea. Que son las potencias en su categoría. Así que realmente es un jugador espectacular. ¿Y cuánto ha trabajado Chile también pensando en lo que va a ser Santiago 2023? Sí, hace muchísimos años que vienen trabajando. Sobre todo en lo que es tenis de mesa adaptado. Vemos siempre caras nuevas. Realmente están haciendo un trabajo formidable. De hecho, en la última Copa Tango han sido los ganadores del medallero general de todas las categorías. En cada una de las categorías hay un jugador que está muy bien. Así que están haciendo un trabajo muy bueno. Termina siendo 11-7 el tercero para el chileno. Que se lleva entonces el partido en tres sets corridos. Luis Muñoz, que hoy se encuentra en el puesto número 73 del ranking mundial. Allí en lo que fue la definición del partido. Luis Muñoz, que le ganó 3-1 a su compatriota Silvio Selly. Luego cayó 3-2 frente a Joel Libertino, también de Argentina. Aquí tenemos un único grupo en esta clase 2 con 5 jugadores. Es un round robin de 5 jugadores. Y en este caso, al ser un solo grupo, se define el podio con el mismo round robin. No hay playoff luego. Sí, en todas las clases en donde tenemos más de un grupo. Allí hay instancias de semifinal o de cuartos de final, dependiendo la cantidad de jugadores. Allí las mejores imágenes. Intentó con la paralela. Muy bien allí Muñoz, complicándole la devolución a Bustamante. Bueno, ahí vemos el conocido Zapito. Pero con una gran resolución de Luis, tiene un alcance bárbaro. Porque es muy complicada esa bola. Sí, sí, sí. Realmente son pelotas definitorias. Son ganadoras. No es que se busca continuar con el punto, sino que eso se tira para ganar. Y nos vamos con mi querida Laurita. Exactamente, porque estoy con uno de los Luis, protagonistas del partido de recién. Bueno, ¿cómo te vas sintiendo en el desarrollo de esta Copa Tango? La verdad que, a pesar de no estar entrenando lo suficiente, creo que tuve un buen desarrollo. Hice lo mejor que pude. Pues, gracias a Dios, el cuerpo me respondió, ¿no? Porque al no estar entrenando, estoy sintiendo ahora un poco el desgaste físico. Pero bastante bien, bastante bien. ¿Y qué es lo que significa empezar a tener el rodaje de esta competencia internacional, que siempre fue característica para los y las jugadoras de tenis de mesa nacionales? Un orgullo. La verdad que es un orgullo. Y la verdad, por todo el cuerpo técnico, por todas las personas, los mismos compañeros, es hermoso estar representando estos colores. Es hermoso poder interactuar con otras personas de otros países también, ¿no? Que también son muy amables. Es un orgullo. Esa es la palabra. Orgullo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Excelente, Laurita. Nosotros hacemos una breve pausa, breve corte. Quedate del otro lado, porque hay mucho más tenis de mesa en DeporTV. La televisión pública presenta Mundialitas, ricas golosinas con las historias más extraordinarias de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Brasil, 1950, el local de Uruguay. Llegan a la final por suma de puntos. Y los locales, solamente con empatar, serían los campeones. En las tribunas se apretujaron 200.000 seres humanos, de los cuales solo 100 eran uruguayos. En el vestuario, el DT de los charrúas les pidió que jugaran a la defensiva ante el riesgo de ser aplastados. El capitán, Obdulio Varela, encaró a sus compañeros y pronunció la famosa frase. Los de afuera son de palo. Con el partido empatado en uno, los brasileños serían campeones. Pero ocurrió lo inesperado. Y ya adivinó la intención del arquero y gol. Gol de Uruguay. Silencio total. Sonó el silbato final. Uruguay campeón del mundo. El paisito derrotó al gigante latinoamericano. Maracanazo. Ríos de lágrimas que corrieron por las calles de río. Y en Montevideo, sí, la locura es total. Vamos, Ríbala Celeste. Uruguay otra vez campeón. Uruguay que no ni no. Esto fue Mundialitas, exclusivo para la televisión pública. En cualquier momento volvemos con más grajeas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Y volvemos en vivo desde el Senar con la Copa Tango 2022 en su décimo novena edición. Toco nuevamente con la posición de Laurita Couto. Exactamente, Gaby. Porque estamos ahora con el otro Luis, con el chileno, con el que ya estuvo en los Juegos Paralímpicos, que ya es campeón para Panamericano. ¿Y qué significa para vos esta participación en la Copa Tango pensando en lo que es el campeonato mundial, que se viene en noviembre? Mire, siempre para mí ha sido importante Copa Tango. Fue mi primer campeonato en el 2015 y desde año a año estoy acá. El año pasado me lo perdí por lesión y ahora es como una gira preparatoria lo que se viene en el mundial en España. Y es un super buen campeonato, muy bien organizado y un gusto estar acá. ¿Y para vos cuál es el objetivo que venís a buscar en esta edición 2022? Como en todos los campeonatos que participo es tratar de conseguir el primer lugar, si no se puede se lucha por lo siguiente, pero siempre entregando lo máximo. Yo creo que todos mis compañeros hacen lo mismo y en general el deporte paralímpico siempre los deportistas entregan su máximo potencial que puede en cada competencia. ¿Y cómo haces vos para trasladar la experiencia que tenés al resto de tus compañeros, ya sea en tus clases o en el resto de los participantes? Hablando antes de los partidos, dándole consejos, explicándole que también yo pasé por lo mismo, que a medida que va avanzando el tiempo uno va tomando la experiencia, que después se logra plasmar en el juego. Y ahora los niños es muy fuerte los que vienen a futuro y ahora están jugando muy buenos partidos. Y es un agrado verlos en una competencia internacional, demostrando lo que son capaces de hacer. Muchas gracias Luis. Gracias a ustedes que estén muy bien. Excelente Laurita, con la palabra de los protagonistas y nos vamos metiendo lentamente en otro de los partidos, porque aquí estamos palo y palo en las diferentes mesas. Recordemos que tenemos a 106 atletas inscriptos en este torneo, 8 países presentes. Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Francia, Gran Bretaña, Perú, Uganda. En las diferentes clases. Todos buscando sumar la mayor cantidad de puntos de cara al campeonato mundial, que será entre el 6 y 12 de noviembre, allí en Granada, en Andalucía, en la bellísima Granada, en tierra española. Linda el lugar, ¿no? Hermoso, hermoso Granada, como quien diría, explota. Increíble. ¿Qué pasa con hacer la Alhambra? La Alhambra. Unas tapas. Mirá, tuve la suerte de estar en el año 2012 en la preparación, en la previa a Londres, con Miguel Rodríguez del equipo español, entrenándonos en Granada. Bueno, Granada es un punto en España muy importante para el tenis de mesa, uno de los jugadores más importantes de la historia del tenis de mesa, Vladimir Sansonov, un ruso, jugador de tenis de mesa convencional. Jugaba para un club que se llama el Caja Granada, que ahora ya no existe, pero en su momento era un jugador que representaba la división de honor de España a ese club. Y bueno, tuve la oportunidad de estar ahí compartiendo. La verdad que Granada es un polo del tenis de mesa en España muy importante para este deporte. Y ahí va a tener el campeonato más importante de este deporte. Se va preparando Darío Neira, que se encuentra en el puesto número 43 en el ranking mundial. Va a enfrentar a Carbinati Jr. de Brasil. Ya jugó, ya jugó con Carbinati. Alexandre Pereira Alfón. Ahora sí. De Brasil, el rival, ahora sí. Acá tenemos al licenciado y profesor Cópola que nos reta. Perdón, perdón, no quiero exponer a mis compañeros. No, por favor. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Un verdadero placer que Gaby Cópola nos esté acompañando en esta transmisión de la Copa Tango. En este caso es el grupo 2. Y en donde Carbinati Jr. le ganó, claro, 3-0. A Neira. 11-1, 11-6, 11-4. Llega la info también del resultado. Son tres jugadores en este caso, en este grupo. Y ya en esta instancia de cuartos de final. Han clasificado seis a los cuartos de final. Neira que va a enfrentar a Alexandre Pereira Alfón. En otro de los cuartos de final, el argentino Villarruel, frente al chileno Echave Guren. Y tanto los brasileños Massad como Carbinati Jr. Avanzan directo a semifinales. Tienen Bay, en este caso, en cuartos de final. Y ya ha comenzado el cruce de cuartos de final. Bueno, en este caso vamos a ver el tenis de mesa adaptado más parecido al tenis de mesa convencional, tradicional, como lo conocemos. La categoría 10 es la categoría con la discapacidad mínima para poder hacer este deporte. Y también van a encontrar en el partido una particularidad del jugador brasilero, que es una goma de color violeta, claro. Cuando siempre nos tiene acostumbrado este deporte a que las paletas tengan gomas rojas y negras, se ha aprobado el uso de gomas de otro color. Así que también un dato de color, ¿no? Yo compro ese color, ¿eh? Pero ustedes cuando tienen que enfrentarse a un rival, ¿no? Y que visualmente ya es diferente. ¿Les cambian la concentración o no altera para nada? No, no, para nada. De hecho, nos vamos acostumbrando. Cada vez son más los que están usando gomas de colores. Así que me parece que hace un poquito más lindo al deporte o más llamativo. Pero no cambia en cuanto al efecto y a esa cuestión de concentración. Porque, nada, viene la pelota igual de fuerte con cualquier goma. Lo decíamos, Neira, cuadragésimo tercero en el ranking mundial. En el caso de Alexandre Alfón, en el puesto número 59 del ranking de la ITTF. Este es el quinto, el sexto partido entre ambos. El brasileño ganó solo uno. Y el argentino se ha quedado con los otros cuatro partidos. Pero en el año 2015 fue el último enfrentamiento en la Copa de Chile cuando se enfrentaron por equipos. Esa bola que bailó cerquita del fleje, favoreciendo en este caso al argentino. 5-3 arriba. El último partido en el que ganó el argentino. El último partido se enfrentaron en 2017 en la Copa Tango también acá, pero en ese partido ganó el brasileño. Sí, 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 ahí lo vi a Gaby Coppola. Está filoso el profesor, ¿eh? Sí, claro que sí. Está en todos los detalles y eso nos encanta. Lindo punto, ¿eh? Lindo punto ganó Neira. 6-3 arriba. Ahí Darío está activando la derecha, que es uno de los golpes que lo identifica al juego de piernas. La velocidad que tiene y la derecha es lo que lo va a ir guiando en este partido. Otro gran punto ganado por el argentino. Lo decía Gaby, en este caso es los atletas que tienen la mínima discapacidad, es la clase 10. Tal vez pueden incluir aquellos con un tobillo rígido, muñeca rígida del brazo con el que se juega. Cuanto mayor es el número, en la clasificación es menor el compromiso, en la funcionalidad para poder jugar al tenis de mesa. Y las adaptaciones son mínimas, Gaby, en cuanto al reglamento. O sea, tranquilamente, y de hecho hay muchos torneos en los que puede jugar tanto un jugador con discapacidad o jugadora con discapacidad frente a un rival convencional. Bueno, este es el primer deporte que hizo esa diferencia con el resto de los deportes paralímpicos. El reglamento está unificado a nivel convencional con deporte adaptado. El deporte convencional toma las reglas del deporte adaptado cuando haya un jugador con discapacidad. Entonces, la gran regla que tiene este deporte tiene que ver con el servicio. En este caso, en la clase 10, no vamos a ver ninguna diferencia, pero quizá veamos en los juegos donde hay personas en silla, usuarias de silla de ruedas o alguna persona con amputación en la mano que no puede mostrar la bola en el servicio, va a apoyarla en la paleta para poder realizar el gesto técnico. Y esa es la única, digamos, gran diferencia en el reglamento. Que lo toma el deporte convencional y que le permite a un jugador con discapacidad, con otro sin discapacidad, poder jugar en cualquier parte del mundo al mismo deporte. Y de hecho, ambos jugadores también practican este deporte de manera federada a nivel convencional. A corta distancia es el brasileño, 9-7 arriba Neira en este primer set. En la última bola no pudo imprimirle tanto efecto para que suba y cruce. Darío tiene que seguir usando su derecha, no resignarse porque es lo que le va a permitir poder destrabar estos puntos. En este momento el partido es clave, tenés tus dos servicios. Estás 9-7, tenés que llegar a 11, tenés que tratar de utilizar el saque para sacar ventaja. Y en este caso allí con el servicio, se pone set point. El argentino, 10-7 arriba, le queda su segundo saque. Buena devolución del brasileño. Cada 6 puntos los jugadores pueden utilizar la toalla. No es una manera de perder tiempo, pero muchas veces en estas instancias uno trata de estirar y pensar la jugada, que es el cierre del set. Y todos los segundos cuentan. Totalmente. Es un tip también como para reconcentrarte y conectarte otra vez con la mesa. Absolutamente. 10-9 la historia para el argentino. Establemente queda en la red esa pelota. Estamos 10 iguales, vamos a 12 puntos ahora. Larga la devolución y otra vez set point para Neyra. Sí, Darío está buscando con el servicio ponerse bien agresivo. Recién el brasilero hizo un saque corto. Ahora vamos a ver qué decisión toma, pero Darío está yendo a buscar el set. Y lo fue a buscar nomás en este caso. Fue buena la respuesta del brasileño. 11 iguales ahora la historia. En un duro primer set. Pero tampoco llama la atención. Ya estamos en cuartos de final, instancias de playoff. 12-11 y set point arriba nuevamente para Neyra. Vos mejor que nosotros vas a poder explicar lo difícil que es tener que cerrar un set, un partido. Totalmente. A ver, es un momento muy cerrado el set. Acá cada punto cuesta tener que empezar un set nuevo, así que es sumamente estresante. Ambos jugadores están al ataque, buscando ganar, llevarse el set. Están sacando para iniciar el ataque. Así que están muy enfocados en ese sentido. Cerrar un set. La característica de este deporte, como los deportes que tenés que llegar a una puntuación, es que no lo terminás hasta que no llegás a la diferencia de dos en este caso. Así que se hace bien difícil. Darío está sacando muy bien. Creo que está sacando ventaja con eso y eso lo puede llevar a ganar el set. Bien, qué buena bola para ponerse 13-12 arriba. Un rally de puntos magníficos, jugando un poquito más atrás, más a fondo de cancha para cerrar el set. Ponerse 14-12 y quedarse entonces el argentino. Bueno, con esta primera manga en cuartos de final de la clase 10 de la Copa Tango, en vivo por Deporte B hacia toda la República Argentina y hacia el mundo por nuestras plataformas. Y hablábamos de la importancia que tiene a lo largo de la historia de muchos y muchas jugadores y jugadoras, no solo de Argentina, sino que también de la región, este torneo. Y Darío debutó internacionalmente en el año 2009 en una Copa Tango también. Y ahora lo estamos viendo en la pantalla de Deporte B. Todavía no logró una clasificación al campeonato mundial de este año, pero nos explicaban que como ahora también se va a poder disputar la modalidad de dobles y él a nivel internacional suele jugar con Giselle Muñoz, la clasificación de la Argentina también podría arrastrar a Darío para que puedan disputar este doble mixto que cada vez se está haciendo más popular y más frecuente en las competiciones internacionales. Coppola. Bueno, en este caso es el gran cambio que vino después de Tokio, la presencia de la modalidad dobles mixto y, bueno, doble femenino y masculino también por separado, a diferencia de lo que conocíamos como la competencia Copa Davis en ese formato, cambia el sistema, se empiezan a jugar dobles tanto masculinos como femeninos y los mixtos que permite, quizás si no tenés un buen ranking individual, poder clasificarte por la modalidad de dobles. Así que me parece que es un cambio que lleva muy poquitos meses que en el circuito encontramos los foros de jugadores que siguen opinando sobre esta modalidad, que llegó para quedarse y que, la verdad, habiendo jugado este año en Eslovenia, ha sido muy entretenido realmente. Y es también cómo viene el deporte en el futuro, no solo olímpico, sino que también paralímpico, las modalidades mixtas. Es lo que te iba a decir, Laurita, se han sumado en muchísimos deportes, ya de hecho, testigo de esto fue el programa deportivo de Tokio 2020, tanto en Juegos Olímpicos como Paralímpicos, sumando eventos mixtos en muchos deportes. Ya estamos en el segundo set. 3-2 la historia para el brasileño, en este caso. Bueno, y un especialista en saque también sos vos, Gaby, que, Solester, saques muy ganadores, haciéndote muy fuerte desde el servicio. Sí, sí, es algo que uno va aprendiendo con el tiempo, que lo que te decía al principio, es el punto donde uno tiene absolutamente el control de lo que va a suceder. Es el inicio de todo. Sí, es el inicio de todo y donde podés sacar ventaja. Vos fijate que es la manera también de ganar puntos y tenés un buen servicio y no hacer mayores esfuerzos, y que te permite recuperarte dentro de un set que es muy poquito, son 11 puntos. Una diferencia rápida con un buen servicio te puede posicionar mejor en el set. Y bueno, errar un servicio, también como pasó recién con el brasilero, hace que las distancias también se acerquen. Se acerquen, y también pese desde lo psicológico, siempre lo mental es absolutamente clave. Cinco iguales ahora. 14-12 fue el primero para Andrés. Yerro del Brasileño. Unas indicaciones que le da el coach brasileño para Alexandre. Una de las modificaciones también de las reglas de este último tiempo es que durante el set el entrenador puede dar indicaciones. Que antes... Estaba prohibido. Estaba prohibido y hasta te podían sacar una tarjeta amarilla. Y si se reiteraba la falta eran puntos en contra también. Ahora se permite poder hablar durante el punto con el entrenador, entre puntos, ¿no? Y eso es particular de cada jugador y cada jugadora. ¿A vos en tu caso particular preferís que te hablen durante el set o preferías una vez que terminaba? No, no. A veces una buena indicativa te permite encarrilar de nuevo el partido. Así que el hecho de que ahora esté liberado esto de poder escuchar a alguien de afuera que tiene otra mirada, ¿no? Del partido te... A mí me enfoca. Por ahí hay algunos jugadores que prefieren que no les hablen de afuera y sostener la concentración, ¿no? Recuerdo a Giselle Muñoz una vez le consultábamos y ella también dice que le gusta que le hablen, digamos. Que le den indicaciones durante el partido. Eso es absolutamente personal. Aquí estamos nosotros pegaditos a la mesa. A las mesas de competencia. 8-7 arriba el verasileño. Darío está un poquito impreciso en este segundo set, por ahí con la derecha. Están quedando bolas altas que no suele fallar. Eso tiene que ver también con lo pesado del efecto que viene la devolución del jugador de Brasil. Así que sería importante ahora una buena recepción y tratar de pegarse de vuelta en el tanteador. Ahora sí, la deja en la red del brasileño. Acorta diferencias. Se ve mucho más fácil de afuera que de adentro, ¿no? De afuera todo es tan sencillo en todos los deportes. Si se aplica a cualquier disciplina. Exacto, exacto. Punto clave, ¿eh? 18, 9 iguales con el servicio distinto. Linda pelota agresivo, Neyra, en esa devolución. 9 iguales la historia. 9 iguales la historia. Vamos a ver si puede tomar ventaja con el servicio Darío para buscar una pelota agresiva o si puede convertir el punto con el saque. Eso es lo que conocemos como el Zori, cuando tocan el borde y uno no tiene... O el Bagre, ¿no? Exactamente. El Bagre, el Zori, son puntos que son fortunas. Se ganó un poquito de suerte. Sí, se pide disculpas y vale para los dos lados. Bueno, bien, pudo remontar un poquito luego de ese Bagre del brasileño. 10 iguales la historia ahora. Activó un poquito el revés Darío ahora. Empezó a encontrar en ese recurso la posibilidad de sumar algunos puntos. Se le va larga el brasileño y ahora el set point para el argentino. ¡No! Lo puede cerrar nomás. 12-10 para quedarse también con el segundo set. 14-12 había sido el primero. Se pudo acomodar de buena manera con un par de bolas agresivas. Utilizando el revés como recurso. Sacó un poco la derecha que le estaba trayendo cierta duda a lo largo del set. Y con el revés terminó cerrando este último set. Una buena apertura hacia la derecha. Donde también notamos que el brasilero tiene ciertas fallas. Esperemos que en el siguiente set, tanto con el revés o con la derecha, pueda tomar la iniciativa y cerrar el partido. Deporte Paralímpico. Desde la primera edición de Roma 1960, en aquel momento reservado para atletas que competían en silla de ruedas. A partir de Toronto 1976, comenzaron a competir jugadores de pie. Incluso fue uno de los primeros deportes ya allá en Stockman de Bill, que ha utilizado Ludwig Gutmann como método de rehabilitación para aquellos soldados que habían estado en la Segunda Guerra Mundial. Hay una imagen bastante linda dentro de lo que es la película Forrest Gump, en la guerra de Vietnam, cuando Forrest vuelve de la guerra, que juega al tenis de mesa con los heridos de guerra en el hospital, que también refiere al deporte, lo importante dentro de lo que es el deporte para las personas con discapacidad, como un recurso de inclusión, de participación, en donde las imágenes de la película grafican de manera espectacular. Forrest tenía la capacidad de jugar en un gran nivel que termina siendo como representante de Estados Unidos a ganarle a los chinos en China. Una película que siempre vale la pena volver a verla, Forrest Gump. Bueno, ya estamos en el tercer set. 3-1 para el brasileño. Ahora. Darío, que ganó su primera medalla. Medalla en el torneo para Panamericano en el año 2013. La medalla de bronce en la modalidad equipo. Y luego repitió dos medallas plateadas, pero ya en la modalidad individual en ese año 2013 y también en 2017. Hoy aquí en vivo con el tenis de mesa adaptado, como también estuvimos en vivo durante los Juegos Paralímpicos de Tokio. En ese caso, Gaby Coppola, Maurito de Pérgola, Fernando Eberhardt, Coty Garrone, Ibero Blanco. Los atletas argentinos que compitieron en tenis de mesa en la Urbe Nipona. Coty Garrone, que fue quinta, obteniendo diploma allí en la capital de Japón. Coty Garrone, también por equipos, junto a Vero Blanco. Se le salió calzado la última bola al jugador brasilero. Lo vemos a Darío conversar consigo mismo, tratando de buscar buenas sensaciones dentro del set, para tratar de no ir a un cuarto, tratar de cerrarlo acá. Aprovechar esas oportunidades que le está dando la derecha. Así que esperemos que esta frenada de partido le sirva para enfrear un poquito y volver a retomar. Recordemos, son los cuartos de final, en este caso, de la clase 10. Punto para el veras Silenio. Le cambió la dirección Andrés. Eso desde ya lo complicó. Alexandre Ralfón. Que va al servicio. Esta es una de las clases más populosas que tiene el ranking internacional. En la actualidad, más de 70 jugadores rankeados. Por eso es tan competitiva. Sí, la verdad es que es la categoría que más se asemeja al deporte convencional. Hablábamos de una discapacidad mínima para poder hacerlo. Bueno, esta es la categoría en donde están los jugadores con esa discapacidad mínima. Entonces, quizá alguna nección deportiva o algo te pueda acercar al deporte adaptado. Entonces, hay mayor cantidad de jugadores que lo pueden practicar a lo largo del mundo. Otra de las características que tiene esta categoría es que prácticamente los atletas, por más que sea deporte adaptado, todos practican, se potencian en clubes convencionales, con atletas sin discapacidad, ya que no hay ninguna diferencia. Neira ocupa el puesto 173 en el ranking internacional. Esa ha sido su mejor posición a lo largo de la historia. Mientras que para el brasileño, la mejor posición en el ranking convencional fue la número 297. Set point, se pone Alfón de Brasil. 16. Y termina cerrando. Casi que se lo sacó de encima a esa bola Neira para, bueno, enfriar la historia y encarar ya la cuarta manga, entonces, de este partido. Es volver a encontrar la buena sensación que le da a su derecha. Es volver a recuperar el revés, que también le ha dado resultado en el segundo set. Abrirlo, una vez que lo saca para la derecha, llevarlo rápido hacia el revés. Me parece que es el camino, ¿no?, que le va a permitir a Darío sacar adelante este partido. También ser agresivo después de su servicio. Y, bueno, nada, es cuestión de recuperar ese feeling. Está totalmente adentro del partido. Está cerrado el partido, pero Darío está adentro del match sin ninguna duda. Y, Gabi Gancia, ¿dónde se puede comunicar la gente? ¿Desde dónde nos están mirando? ¿Cómo podemos saber dónde está cada uno de los argentinos y argentinas mirando esta Copa Tango? Nuestro hashtag oficial, Tenis Mesa en Deporte B. Hashtag Tenis Mesa en Deporte B. Para que nos cuentes lo que nos decía Lauri. ¿Desde dónde nos estás viendo? Si tenés alguna pregunta, si tal vez estás viendo por primera vez Tenis de Mesa Adaptado, bueno, siempre es un placer saber que estás del otro lado, acompañando a cada una de las transmisiones del Canal Público de Deportes, que en definitiva es acompañar a nuestras y nuestros representantes. Somos el nexo entre ustedes y los representantes argentinos. Y esta es la hora de la merienda. Siempre pedimos que compartan con qué están acompañando el mate. Aparte es fresquito en gran parte del país, una temperatura bastante bajita. Bueno, estamos en invierno, es lógico, pero está para quedarse ahí. Prendido a Deporte B, Tenis de Mesa Adaptado, con los que ustedes quieran, la infusión que quieran, alguna delicia dulce, ¿por qué no? O salada. También podemos pasar la dirección del Senar, ¿no? Por si quieren mandar algo. Sí, estamos en Avenida Miguel Sánchez, 1050. A nombre de Gabriel Coppola, Gabriel Gancio, Laura Couto. Por favor. Se la todo bienvenido. 4-0 arriba. Empezó a pie firme Andrés Neira. A ver, está perfecto. Lo está sacando de un lado para el otro. Sí. Está haciendo una especie de limpia parabrisa. Se lo hace mover. Lo hace moverse. Vemos que el jugador brasileño en su pierna izquierda es donde tiene la dificultad para desplazarse. Así que es una oportunidad también dentro del juego que eso le da a Darío poder sacarlo de un lado para el otro. Recién la pelota se fue larga, pero es el camino que tiene que tomar. Ahí está. Bueno, ahí está. Lo que hablábamos, que en este caso sí le da frutos. 5-2 arriba para Neira. Y esto recién empieza. Ahí tenemos muchos partidos más por delante. Y el Zori, ¿no? Para el otro lado. Esto que hablábamos recién, que es cuando la pelota toca en un fleje, en un borde, la red. Es un punto que se gana. Y no se festeja. Y no se festeja. Como también cuando el rival, en este caso, derra un saque. Y se va directo al banco. Pidió minuto. Después de un momento de incertidumbre total dentro del set. Arrancó 0-4 abajo y se le hizo cuesta arriba al brasilero. Darío capitalizó esto en puntos a su favor y lo encamina a tratar de cerrar el set. Todavía no está nada dicho igual. Todavía no está nada dicho. Y también hay gente que nos está mirando y mucho por el canal de YouTube de Deporte VEA. Por ejemplo, Kevin Andrés. Tommy, que... Bueno, vamos a ver si están... Tommy nos pide mostrar el partido de Eitan Sklielarski. Te cuento, Tommy. Hay dos mesas que solamente tienen televisación. Al igual que en los Juegos Paralímpicos. Al igual que en el Campeonato Mundial. Si aquellos partidos que no son programados en estas dos mesas. En este caso, las 6 y las 7. Vamos a compartir los resultados. Miguel Coppola dice... El Bagre no existe. La red también juega. Vamos a Argentina. Tiene razón. Le doy la derecha a Miguel. Y no tenés derecho a réplica vos, Gabriel Coppola. Ricardo Verón dice... Vamos los deportistas argentinos adaptados. Soy Ricardo de Florencio Varela, Buenos Aires. Y también nos está mirando Ignacio Bustamante Araya. Saludos desde Chile. Gracias a todos y a todas por los mensajes y por acompañarnos en esta tarde de viernes. Categórico Miguel Coppola allí con su sentencia. No tiene derecho a réplica, Gabriel Coppola. No tiene derecho a réplica. Contundente como toda la vida. 7-4. Arriba el argentino. Mucha gente que se va sumando a través también de nuestras redes. Con el hashtag Tenis Mesa en Deporte B. Y 8-4 ahora afirmándose. Andrés. Está pudiendo hacerse fuerte en el servicio. Se fueron 7-2 al minuto que pidió el Brasilero. Volvieron, se había pegado un poquito y... Eso le permitió volver a tener una distancia de cuatro puntos y tratar de seguir pensando, ¿no, Darío? Otra larga y fallida devolución de Alexandre Alfón. 9-4 ahora la historia. Y otra vez. Otro Sori. Otro Sori más. Y en un match point. Y en un gran momento. Y en un gran momento. Nada más y nada menos que en un match point ahora. 10-4 arriba para meterse en semifinales de la Copa Tango Andrés Neira. Señoras y señores. 11-4 para él. Se mete en semifinales entonces. 14-2 el primero. 12-10 el segundo. 11-6 para el brasileño el tercero. Cierra en el cuarto set. 11-4. Se mete en semifinales entonces. Y súper importante porque la primera medalla dorada que ganó en individuales en la Copa Tango fue en el año 2021. Así que el argentino Darío Neira sigue en camino de defender esa medalla dorada. Y pudo cerrarlo finalmente. Bueno, un cómodo si se quiere cuarto set para el argentino, para Neira. Sí, el servicio le jugó una muy buena pasada de set. Los movimientos, esto de sacarlo hacia un lado o hacia el otro. Y creo que después del minuto el brasilero desde el banco le indicaron que salga a buscar el partido. Y ahí, al no tener buenas sensaciones con la derecha, empezó a errar un poquito. Y eso le permitió ya a Darío poder cerrar el set. Por momentos haciéndose fuerte con el revés también. Bien, para quedarse entonces tres set a uno con el partido. Y nos vamos entonces con el flamante semifinalista. Exactamente. Y decíamos, Darío, ¿cómo viviste vos el partido? Porque nosotros lo vivimos absolutamente cerca y con todas las expectativas, ¿no? Para que puedas defender esa medalla dorada. Y lo viví con nervios. Lo viví, no presionado, pero sí lo viví con tensión. Porque es un jugador que alguna vez me ganó. Si bien yo en mi historia estaba arriba, lo viví con nervios hasta que de a poquito me pude ir soltando. Y las cosas se fueron dando. El último partido en 2017 fue el que él se había quedado con la victoria. Ahora ya rompiste también esa estadística. Perfecto. Tanto no me acordaba. ¿Cuál fue la clave para que pudieras tener la contundencia que finalmente muestra el resultado? Fui solucionando algunas cosas de recepción. Tuve confianza en mi recepción en saque, poder atacar el saque de él. Y después de a poco me fui soltando, buscar darle un poco más de efecto a mis primeros ataques para bajar un poco el margen de error. Y creo que con eso se pudo ganar. Bueno, hablábamos de que tu primera competencia internacional fue una Copa Tango y también que en la edición del año pasado pudiste ganar la primera medalla dorada en singles. Bueno, ahora estás en camino a poder defender esa medalla dorada. Así es. Ahora en Cebis me toca con el último finalista, al que le gané la última vez, Claudio Masada. Así que espero poder revaliar el título. ¿Por qué es tan importante esta Copa Tango para la historia de los jugadores de tenis de mesa de Argentina? Bueno, fue mi primer torneo internacional. Es el primer torneo internacional de todos los argentinos que quizás no acceden a jugar un Panamericano o un torneo afuera, como venimos a jugar en Eslovenia, por ejemplo. Y es el primer roce internacional que uno tiene y se entera también qué nivel es el que tiene que tener para poder estar en competencia y eso. También ayuda a los jugadores de la región a que puedan ir fogeándose, como también sucede con los argentinos. Por supuesto, por supuesto. Ahora también hay un torneo en Brasil. Estaría bueno que haya más torneos aún en la región. Así podríamos armar un circuito más fuerte. Bueno, te estuvo mirando toda la Argentina, así que es el momento de saludar a quien quieras. Bueno, muchas gracias. Saludo a mi novia que está allá, que estuvo viendo el partido y que le agradezco que haya venido. Muchas gracias. Excelente. Allí Laurita con más protagonistas. Y aquí nos vamos metiendo con un partido de la clase 3, mi querido Gaby. Bueno, acá se puede decir que conozco un poquito más porque es la categoría la cual integro. Así que... La conocés de memoria. Sí, sí, sí. La verdad que... Con experiencia vivida. Han sido grandes tardes de Copa Tango. Hace muchos años, la verdad que he tenido la posibilidad de ganarla varias veces. Y para los chicos que hoy están defendiendo la clase 3, es un torneo muy importante. Hay jugadores de nivel bastante parejo entre ellos, así que seguramente tengamos lindos partidos. Ahí lo estamos viendo a Darío celebrando con su novia. Está muy bien, el amor siempre triunfa. Tener los afectos cerca siempre es maravilloso. Clase 3, lo decíamos, en este caso es el grupo 2. Allí con Luján Nicolás Garavento. Enfrentando al brasileño de Oliveira Padilla. Fue 11-4 el primer set para el brasileño. Ya se hizo el cambio de lado, nos vamos a meter en el segundo set. En el debut, Garavento cayó con su compatriota, Vienatti. 3-0, 11-8, 11-6, 11-8 para Vienatti. Y Oliveira perdió frente al brasileño también Silva. 3-0 a 1. Y a su vez luego, Garavento cayó con Silva en 3 set corridos. Y este es un deporte muy estratégico, tanto dentro como fuera de la cancha. Por eso es uno de los motivos por los cuales no estás jugando vos la modalidad. Sí, la verdad, como recién decíamos, ya estoy a casi nada de estar adentro del Mundial y poner los puntos del ranking en juego, quizá en un torneo donde los resultados no modificarían mucho avanzar en posiciones en el ranking, pero sí corre riesgo cualquier tipo de dificultad que pueda surgir adentro del partido. Así que se juega dentro de la cancha y se juega también afuera con la calculadora muchas veces y eso me permite estar tranquilo sabiendo que ya quedo en la puerta del Mundial esperar el cierre al 31 de julio y ya de lleno a Granada con todo. Me parece también que es una oportunidad para los chicos. Lo vivo como si estuviese adentro, en realidad también, pero mañana voy a estar. Claro, solo no competís en la modalidad inglés. Exactamente. La modalidad dobles y dobles mixtos también vas a participar. Mañana a la tarde jugamos con Elías Romero en el doble masculino y con Verónica Blanco en el dobles mixtos, así que sí va a haber presencia en Copa Tango, no en individual, sino en el doble, que hoy tiene la misma importancia que también el circuito individual. Así que estoy metido, concentrado y hoy dándome este gusto de compartir acá con ustedes la transmisión, pero mañana ya en modo jugador. ¿Y por qué decís poner puntos en juego del ranking? ¿Qué pasa? Que vos estás en el ranking hasta ahora número 13 de la clase 3. ¿Qué pasa si perdés contra un jugador que tiene un ranking bastante más alejado de tu puesto 13? Bueno, en realidad el sistema de ranking en tenis mesa es, uno puede ganar puntos cuando gana un partido, si el jugador es mejor que su ranking, va a sumar menos puntos. Perdón, si con el jugador que te enfrentás tiene mejor ranking, sumás más puntos ganándole. Entonces, si jugás con un jugador de menos ranking, sumás menos puntitos. Ahora, cuando perdés un partido, si perdés con uno que tiene mejor ranking, no te modifica mucho. Pero si perdés con alguien que no tiene muchos puntos en el ranking, puede ser una catástrofe. Entonces, el sistema de puntos, que se llama rating, permite esta modalidad de sumar cuando ganás, pero también perder muchos puntos si te toca perder con alguien que no tiene buen ranking. Por eso es que decimos que se ha vuelto muy estratégico y que permite tomar estas decisiones teniendo en cuenta el factor 20 de esta Copa Tango y como ya decíamos, de estar casi en las puertas de la clasificación del Mundial. Exacto. Bueno, con ese rating, digamos, que es el sistema de clasificación. Bueno, Gaby, estás allí, décimo tercero, con 1.153 puntos. Mañana jugando dobles con Elías Romero en clase 5. Él está décimo séptimo en el ranking mundial con 1.060 puntos. Y Elías también allí ya preparándose para el Mundial de Granada. Sí, una de las posibilidades de estar dentro del Mundial es no solo por el ranking que ocupás, sino al no haber campeonato regional por la pandemia, que se achecó el calendario, se tomó una decisión a nivel federativo que los mejores posicionados de cada región figuran como campeones de la región. Entonces, aquellos que están mejor posicionados en el ranking, en su continente, van a representar como campeones. Eso te permite ingresar de manera directa. Se quiere como un cupo continental. Exactamente, el cupo continental, en vez de disputarlo en un torneo panamericano, se tomó la decisión, por un calendario apretado, de que el mejor representante de cada región vaya de manera directa. 11.4 el primero y 11.4 el segundo para el brasileño, Di Oliveira. Bueno, acá vemos, de vuelta, una goma bastante colorida, la goma verde que utiliza el brasilero. Bueno, esa goma tiene una particularidad, no por el color, sino por los puntos. Están las gomas que son lisas y las gomas que tienen puntos, los cuales, esos puntos, cuando tocan la bola, cambian el efecto. Entonces, se hace un partido un poco más extraño, ya que la aceleración que vos le podés dar a la pelota hacia adelante, con un efecto de spin, una rotación hacia adelante, cuando esa goma toca la bola, viene con el efecto contrario. Así que es un partido de ajedrez lo que... Sí, sí, porque es el efecto opuesto. Exactamente, así que tenés que estar muy concentrado. Dicen que esa goma se utiliza para tapar algunas veces ciertos errores que podés tener en ese lado de la mesa, como para decir, bueno, tengo estos puntos largos y acá tapo el error que tengo, en este caso en el revés. Como para equilibrar un poquito. Pero bueno, el brasilero la gira, la rota bastante. Y Nico está arriba en el tanteador, peleando porque tiene chances. El brasileño que está en el puesto número 66 del ranking mundial. Cada vez que vemos que la pelota vuela, quizá, y que no ingresa por parte de Nico, es porque, bueno, esa goma verde produce ese daño, ¿no? Que la pelota a veces pierda el efecto con el que viene y cuando uno la toca, vuela. Así que es bastante complicado. Es el primer enfrentamiento entre ambos jugadores que se está disputando en la actualidad. Por eso no hay antecedentes entre ambos. En este caso, sí, la pelota en el saque sale del lado de la mesa del receptor. Después de tocarla, por cualquiera de los dos costados, no vale el punto. Exactamente. El saque, el servicio, tiene que ir en dirección hacia la línea de fondo. Puede salir rodando, pero tiene que salir en dirección obligatoria a esa línea de fondo y terminar saliendo. Si sale por cualquiera de las líneas de los costados, se repite el servicio. Se repite el punto. Sí. Sería el led. Exactamente. En el año 2018 fue el debut internacional de Nico, también en una Copa Tango. y es precisamente en estos torneos donde pudo realizar la mayor cantidad de partidos internacionales. Vos sos de una generación donde su primer campeonato internacional no fue la Copa Tango. No. Porque la primera edición fue en el año 2001. Exactamente. Y vos ya jugabas en el año 2001. Pero jugué la primer Copa Tango. Sí, 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 sí. Vos sabés que la fue... En el 2001. Pero no debutaste en la Copa Tango. A eso me refiero, en la estadística. Debuté en México 99, Panamericano, en el DF. El primer juego para Panamericano. El primer juego para Panamericano, de muchos y grandes atletas, de muchas disciplinas, donde nos conocimos, donde fuimos todos vestidos de verde después de cumplir el sueño a Ariel Cuasi en sorpresa y media, que nos dieron la ropa verde. Un gran saludo, Arielito Cuasi. La generación de Ariel Cuasi, Guillermo Marro, bueno, Giselle Muñoz también fue el debut en esa competencia internacional. Una delegación de Argentina muy chiquitita y unos juegos para Panamericanos muy chiquitos también. Luego han crecido de manera exponencial, en beneficio de todo el deporte adaptado de América. Y primera Copa Tango, allí en el año 2001, en Sedima, en aquel momento, disputada. Esta es la 19ª edición. Vos fuiste medallista dorado el año pasado, 2021. Exactamente. Bueno, ahí cerró el partido, el Brasilero. Creo que le causó bastante daño a Nico el hecho de esa goma que cambia el efecto. No se encontró con buenas sensaciones y la verdad que... Se le fue difícil contrarrestarlo. Se le fue, sí. Venía adelante en este set que creímos que tenía mayores respuestas para dar y estaba 5-3 arriba, terminó 11-5. Pudo cerrarlo Padilla de gran manera. 11-4, 11-4, 11-5. El triunfo en tres sets corridos para el brasileño, lo decíamos, en el puesto número 66 del ranking mundial. También con mucho rodaje internacional, el atleta verde y amarelo. ¿Te parece, Gaby, si nos vamos a una pausa? ¿Les parece, Gaby, si nos vamos a una pausa? Ya tengo que hablar en plural. Sí, todavía no recibimos nada para la merienda. Tal vez en el corte. Tal vez en el corte hay alguna sorpresita. Bueno, bueno. Breve pausa, quedate del otro lado, porque hay mucho más tenis de mesa con la Copa Tango en Deporte B. ¡Suscríbete al canal! La profesora de Educación Física daba siempre en el cuaderno de comunicados notitas de... de venir, que te invitábamos a ir a nuestra acuelita de natación. Bueno, y ahí un día mi mamá me anotó, fuimos, qué sé yo. Y yo, ay, cuando yo entré en la pileta, dije, no, ¿en qué me metí? Era una fila de chicos. Apenas me tocó a mí, me empujó al hondo. Así, tipo, me empujó. ¿Ya sabías nada? No, no sabía nada. O sea, nada. Nunca me había metido así en una pileta olímpica. Y ahí llorando, estuve llorando como media hora. Y, bueno, ahí me agarró el sobrino de ella. Y, bueno, estuvo conmigo, me acompañó ahí siempre. Y, bueno, ahí empecé a entrenar con él. Y, bueno, ahí empecé a entrenar con él. Y, bueno, ahí empecé a entrenar con él. A todos los deportes les puedo decir que lo pasamos. Fútbol femenino, partido de selección, campeonato YPF, copa federal, todo. Vole, te paso. Liga Metro y Argentina, las dos. Y así puedo seguir todo el día. Los miro a la cara y les puedo decir que los pasamos a todos. A todos los deportes les puedo decir que lo pasamos. Y así puedo decir que lo pasamos a todos. Castro resiste. Y ahí sí. Castro saca esa mano izquierda que le viene de su historia, que le viene casi de su sobrenombre de locomotora. Y Jackson no cae y se desarma. Lo que sigue después es casi anécdota. Dos caídas más de Jackson. La pelea se terminó con esa pibia. Ah, o sea, es como Rocky, pero en la vida real. Eso dijo Don King, el dueño del boxeo en esa época. Locomotora Castro es el Rocky de verdad. El otro es el de película. Y retornamos en vivo aquí en el polideportivo León Nagnuden en el Senard. Viviendo esta decimonovena edición de Copa Tango. Tenis de mesa adaptado. Porque el deporte olímpico, el deporte paralímpico, el deporte convencional adaptado. El deporte social, universitario. Todos conviven en la pantalla del canal público de deportes. Porque en definitiva el deporte es solo uno. Y aquí estamos viviendo esta competencia que tiene a más de 100 inscriptos. Ocho países representados. Allí veíamos a Orlando Neto en lo que es la clase 3. Clase 3 que ya empieza a enfrentar de a poquito los cuartos de final. En un ratito Mauro de Pérgola y Giuliano Balbi se estarán viendo las caras en el cruce de cuartos de final. Fue derrota finalmente para el argentino. Victoria para el francés. Yorick Abdelhal. Nacido el 8 de enero de 1988. Y hablábamos de la historia de esta Copa Tangos. Esa primera edición realizada en el año 2001. En Cedima, de La Matanza. Que era un factor 10. Eso quiere decir que daba solamente 10 puntos por partido ganado al ranking internacional. Tuvo una discontinuidad en el año 2002. Pero a partir del año 2003. Ya que se hizo aquí en el Senar. Siempre tuvo continuidad a excepción del año 2020. Por la pandemia. Por eso es que recién el año que viene va a cumplir su edición número 20. Pero en el año 2011. Tuvo el único asterisco que lejos de... En lugar de realizarse aquí. En el Polideportivo. León Nacnudel. Del Senar se realizó en el gimnasio del Romero Brest. Es acá al lado nada más. Unos metros de diferencia. Y hablábamos de que ha sido la Copa Internacional. El primer certamen. El debut para muchos y para muchas. Que formaron parte de la escuela de iniciación. Y que comenzaban a realizar sus primeras armas dentro de este deporte. En pos de que los argentinos y las argentinas pudieran tener roce internacional. De hecho veíamos recién la derrota de Neto frente al francés. Francia que es potencia mundial en lo que es tenis de mesa adaptado. De hecho si uno relojea lo que es el medallero histórico. En Juegos Paralímpicos. Francia es el tercer país con mayor cantidad de medallas. Tiene 135 medallas en Juegos Paralímpicos. 36 de ellas doradas. Y de hecho en cantidad de doradas está tercero. Pero en cantidad de medallas totales. Francia es el país que más medallas ganó en toda la historia de los Juegos Paralímpicos. Y a nivel mundial detrás de China nada más. En campeonatos mundiales de tenis de mesa adaptado. Primero China. Segundo Francia. Más atrás Alemania. Donde Argentina tiene tres preseas. Lo mismo en Juegos Paralímpicos. Argentina tiene dos medallas plateadas. Y un bronce en tenis de mesa. En Tokio 64. Y la última en Atlanta 96. ¿Cuánto tuvo que ver esa medalla de Atlanta 96 en tu historia particular, Gaby? Antes de empezar a contar esa historia. Tenemos acá amigos que también van escribiendo a través de las redes sociales. Y nos encanta que la gente se siga aprendiendo en la trámite de Deport TV. Y bueno, a través de WhatsApp me llegó un saludo del protagonista de esta historia, que es Daniel Hyland. Último medallista en un Juego Paralímpico en tenis de mesa. Allá en Atlanta 96. En la categoría 1. Ese bronce que... Bueno, imagínense qué difícil que ganar una medalla en un Juego Paralímpico. Que en tenis de mesa fue la última que se pudo lograr. Recuerdo que poquito tiempo después de mi accidente, con el cual empecé a utilizar la silla de ruedas, uno desconoce el deporte adaptado y todas estas cuestiones que hoy nos traen acá. Y era muy difícil saber sobre el deporte para las personas con discapacidad. Y en un programa de la diva... Susana Jiménez. Susana Jiménez fue... Correcto. Fue que Daniel hizo una exhibición y mostraron un video de aquel triunfo. Que lo vimos en la tele con mi familia y dije, yo quiero eso para mí. Con tanta, digamos, credulidad de decir, yo le puedo ganar. Y bueno, no, la verdad que no. Porque cuando conocí a Daniel, me encontré con un atleta tremendo. Me encontré con un montón de otros deportistas con las mismas características que las mías. Y que bueno, que había deporte para personas con discapacidad. Así que es muy importante esto que estamos viviendo ahora. Es histórico para mí que un canal de deporte, como es Deporte B, que atraviesa de punta a punta y a lo ancho del país, podamos transmitir el deporte para las personas con discapacidad. Y que aquel niño o niña pueda poner al lado el póster de Leo Messi o de Lucha y Mar, el de cualquiera de los deportistas con discapacidad y que se pueda identificar. Porque en definitiva estamos hablando de deporte. Y bueno, a mí me pasó, tuve la suerte de poder ver a Daniel y a partir de ahí elegir el tenis de mesa para siempre. Esa fue la semilla para que, bueno, tengas por ejemplo nada más y nada menos tres Juegos Paralímpicos encima. Es un cabeza dura porque hay tanta derrota en el camino, pero seguir insistiendo me parece que también es la clave, ¿no? Y esa perseverancia es fundamental, totalmente. Y eso es lo que hablamos siempre, con que podamos cambiarle la vida a una sola persona, que a través de esta transmisión cualquier persona, en este caso tenga discapacidad o no, que a través de nuestras transmisiones tenga interés, gusto de hacer deporte, de empezar a hacer deporte, ya sea de manera recreativa, de manera profesional, de manera competitiva, o tan solo como método de divertimento, ya la tarea ya está cumplida. Y está bueno que digas vos, Gaby, Coppola, la importancia que tiene esta transmisión, porque si no queda que solamente nosotros lo decimos por estar llevándolo, pero somos conscientes que, por ejemplo, no sé, en el año 2006, 2005, que yo venía a cubrir la Copa Tango, era impensado esto, realmente era impensado. Realmente es como vos lo decís, siempre el sueño también de todo deportista es poder mostrarle al mundo su arte, como deportista, que tiene también de lindo el hecho de poder mostrar lo que haces. Y... ...pasifica que es el deporte de las personas sin discapacidad, y cuántas veces uno decía, che, la pucha, qué lástima que en este partidazo que se ha jugado, que fuiste parte o que estás jugando un compañero, no lo pudo ver el mundo, no lo pudo ver el país. Y, bueno, por eso te decía que hoy esto es histórico, la presencia de Deporte B, como en cada una de las competencias que está, porque también hace mucho tiempo atrás era impensado mostrar un partido de Humboldt en directo, una final, una final de volei, un torneo de atletismo para personas con discapacidad, bueno, hoy le tocó al tenis de mesa, celebro y agradezco que estén acá. Y el que se puso la 10 fue Sebastián Calari, que empezó a utilizar, los recursos para que hoy estemos acá y que se haga realidad tantos sueños. Un enorme esfuerzo de producción, como bien decís Lau, aquí Alejandro Pérez, enfrentando a Vicente Vidal de Chile, en lo que es cuartos de final también de la clase 8, y aquí Mauro de Pérgola, que también va a encarar su partido de cuartos de final en la clase 5, ya también se va preparando, fundamental esto que marcaban, en donde mucha gente del otro lado, tal vez con un familiar, un amigo, con discapacidad, saber que en el deporte hay un lugar que los incluye, más allá de luego si lo hacen de manera competitiva, recreativa, también con el objetivo de eliminar barreras, de encontrar más respuestas a las necesidades particulares que surgen, que haya mayor cantidad de facilitadores, para que obviamente se puedan desenvolver los atletas y las personas con discapacidad lo más autónomamente, independientemente posible, y hacer de la inclusión un verdadero hecho, algo tangible, y el movimiento deportivo desde ya que también ayuda y mucho para que se generen esos espacios. Aquí Mauro de Pérgola, duelo argentino, frente a Giuliano Balbi. Mauro que también desde ya estuvo en los Juegos Paralímpicos de Tokio, hoy lo encuentra en el puesto número 33 del ranking mundial, Giuliano en el puesto número 56, en lo que es la clase 5, en este caso, recuerden, clase 1 a 5, atletas que compiten en silla de ruedas, 6 a 10 de pie, cuánto menor es el número en la clasificación, mayor es el grado de discapacidad y la clase 11 para atletas con discapacidad intelectual. En este caso, lo dicho, clase 5, cuartos de final, duelo al Biceleste de Pérgola enfrentando a Balbi. Un zurdo contra un derecho. Una linda particularidad. ¿Es difícil para un derecho jugar contra un jugador zurdo? ¿Es necesario practicar y jugar contra zurdos para adquirir ese ritmo? Totalmente. A ver, lo raro está en por ahí la falta de jugadores zurdos, entonces uno se encuentra con que está cambiado el dry con al revés, es entrenar o encontrar algún compañero que sea zurdo y poder practicar un poco. Hay muchos jugadores en el circuito zurdos, pero que por ahí cuesta a nivel nacional encontrarse, así que cuando está la posibilidad de jugar con Giuliano, con alguno de los entrenadores que también son zurdos, uno aprovecha y también entrena. Con el correr del partido es lo mismo pero para el otro lado, entonces suele ser bastante parecido. Maurito de Pérgola, el crédito de Ramos Mejía, que comenzó allí por el año 2008 en el Club 25 de Mayo, de hecho en donde iba la pileta, y vio que había tenis de mesa en el club, y bueno, dijo, ¿por qué no? Pidió permiso y entró. Y nunca más salió. Pero hasta incluso el mismo dice de cómo le ha cambiado la vida el deporte. Sí, él no creía que el deporte lo pudiese llevar a donde lo llevó, de alguna manera, pero también en un sentido de que no sabía que existía el tenis de mesa para las personas con discapacidad, entonces usaba la pileta por ahí un poco como para hacer actividad física, que era lo que recién decía Lauri, y bueno, acá vio un grupo de personas que estaban jugando al tenis de mesa, vio que estaba Gonzalo Acosta, que también es un referente del deporte para las personas con discapacidad en el tenis de mesa, y vio que estaba jugando y se acercó, miró y encontró que era para él. Mauro, como vos, ambos campeones de los Juegos Parapanamericanos de Lima, 2019, también bronce por equipos allí en la capital peruana. Comienza el partido de cuartos de final, 1-0 arriba para Mauro. ¿Qué esperamos aquí en este caso, en este duelo de dos jugadores que también conocés y mucho? Bueno, justamente, un duelo de dos compañeros que se conocen muchísimo porque juegan el circuito nacional a menudo, un jugador en ascenso como es Juliano, que le entrega mucho tiempo al entrenamiento y a ir mejorando, y un jugador muy experimentado como Mauro, que tiene muchísimos recursos para poder sacar adelante el partido, así que esperemos que tengamos un excelente show, que nos muestren lo mejor de cada uno, porque realmente son dos jugadores que tienen muchísimo potencial. Eli desde Florencio Varela, Nico desde Banfield, Martín desde Banfield, amigos y amigas que nos siguen viendo a través de la pantalla de Deporte B, o en sus diferentes opciones, como el canal de YouTube, las redes sociales, muchas opciones para poder seguir esta transmisión de tenis de mesa. 31 años de edad para Juliano, 41 años para Mauro. Córdoba es Juliano. Ahí representando... A la docta. A la docta. 4-3 la historia en favor de Mauro de Pérgola en este inicio de partido. Están trabajando muchísimo en el control de la bola, en el golpe que se conoce como corte, es agarrar a la bola con un efecto abajo, y pasarla con efecto, para después de un rally de esas pelotas poder tomar la iniciativa con un movimiento que le dé velocidad hacia adelante. Están como en una etapa de control los dos, donde Mauro está sacando mucho más provecho de esta cuestión. Y ahí, a la hora de elegir por ahí una pelota en ataque que quede, tratar de sacar reito. Así que están buscando un poco desacomodarse, llevarse de un lado hacia el otro, tratar de hacer perder la estabilidad estando sentado, y jugar una bola rápida hacia el otro lado. Y en este ida y vuelta, quizá no se hace tan atractivo el partido, pero aparecen esos puntos donde... Que se destacan. Donde se destacan. Sí, claro. Y la particularidad también de jugar con un rival que conoces mucho. Que sabes tal vez sus golpes más exitosos, también sus lados más flacos. 8-4. Para de pérgola. Mauro, que fue subcampeón de los Juegos Parapanamericanos de Toronto allá por 2015, también subcampeón por equipos. Campeón por equipos en Guadalajara 2011, junto a vos y Daniel Rodríguez. ¿Guadalajara 2011? Guadalajara 2011 con Daniel Rodríguez. Con Daniel Rodríguez. Ese fue el equipo. Ahí fuimos oro. Dorado en Guadalajara. La final con Brasil. Con Brasil. Tremenda serie. Sí. Un 3-2. Ganamos. Perdí el primer single. Ganó Daniel. Ganamos el doble. No, 3-1. Y después lo cerré con el campeón de clase 5, Claudio Segato. En el otro single. En el otro single. Y se liquidó. Terminamos ahí. Fue tu mejor torneo en Guadalajara 2011. Yo nunca tuve de vuelta la sensación de pegarle para arriba. Que querés que se vaya, igual entra. Y bueno, ahí capitalicé. Cuando salen todas. No, todas. Todas. Absolutamente todas. 11-4. Fue el primero para Mauro de Pérgola. Y el mejor torneo de Mauro de Pérgola en su historia fue Lima 2019. Lo que lo catapultó a su segundo juego paralímpico, como fue Tokio 2020. Bueno, en ese caso, en Lima, la delegación argentina la representaban cuatro jugadores. Tres jugadores, perdón, de clase 5. Un jugador de Trinidad y Tobago y un jugador de Estados Unidos. Así que hubo mucha competencia de argentinos. De hecho, Mauro jugó contra Daniel Rodríguez en zona de grupo. Jugó en semifinales con Elías Romero. Y después lo terminó definiendo con Sarán de Estados Unidos. Así que son torneos muy particulares. Son muy importantes. Donde hay muchos compatriotas. Y se juega algo tan importante como una clasificación a lo que es un juego paralímpico. Siempre ha sido una clase muy competitiva a nivel nacional, la clase 5. Recuerdo ya desde la historia, Luis Ferreira. Yo le mando un saludo a él, a Lili y a toda su familia. Porque desde mis primeros torneos y coberturas de tenis de mesa paralímpico. Ellos siempre, siempre, siempre estuvieron ahí para darme los consejos. Para responder todas mis preguntas. Incluso me alojaron un día en su casa para que no volviera a Lanús. Desde la lejanía del Senar. Así que yo le mando un beso a él y a toda su familia. Y un agradecimiento por tantos conocimientos trasladados a lo largo de todos estos años. Exactamente. Como decía, la clase 5 fue, digamos, la que traccionó mucho del tenis de mesa nacional. Con muchísimos jugadores de excelente nivel. Que siempre han dado muchísima pelea en los torneos internacionales. Así que también es de la clase más vistosa en silla de ruedas. Porque son los que menos lesión tienen estando sentados. Es el equivalente a la clase 10 en los que compiten de pie. Balbi que en la fase de grupos le ganó 3-0 a su compatriota Vallejos. Y luego cayó también en tres corridos frente al brasileño Carvalhial Arabián. Y Mauro de Pérgola que en grupos le ganó 3-0 al argentino Lerman. Y luego perdió 3-1 contra el británico. Y ahora disputando esta llave de cuartos de final. Y pudo allí devolver Mauro. Tres iguales estamos. Seis jugadores argentinos en la clase 5. Lo máximo que puede presentar el país organizador. Cupo completo. Lo que demuestra la gran competencia interna también que hay en esta clase. Ahí estamos viendo que se están soltando cada vez más. Están empezando a, en buenos términos, a faltar un poquito más el respeto. Arriesgar también un poquito más. Arriesgar un poquito más. Están soltando el brazo. Y están tratando de forzar desde ese lugar, ¿no? De salir por ahí de un juguito más pasivo a algo un poco más intenso. Se afirma Mauro allí. Con este 6-3 parcial. Parcial. Otra vez Giuliano se complica. Aumenta la diferencia de pérgola. Bueno, uno de los puntos fuertes, si se quiere que tiene Mauro, no es el ataque. Sí, Mauro tiene un juego de ataque muy bueno y que también le agregó últimamente este juego de sacar a los jugadores hacia los costados y controlar mucho más desde el movimiento este del corte, el cual le permite organizar un poquito más las opciones de ataque, ¿no? Eso es una recomendación que le dio, bueno, uno de sus últimos formadores, Diego Levy, un amigo que, bueno, trabaja mucho desde lo técnico y también desde aspectos... sé que el último tiempo agregó una psicóloga deportiva en su equipo, Mauro. Así que, nada, va como evolucionando, ¿no? A través del paso del tiempo. Sí, sí, y aumentando el abanico también de recursos para si se quiere meter de mejor forma dentro... Creo que una frase que vos dijiste que me quedé una vez en una nota que te hicimos meter dentro de la telarán y al rival. Totalmente. Totalmente porque el tenis de mesa en silla de ruedas es un deporte por ahí con ciertas aristas diferentes a lo que vimos en el tenis de mesa de jugadores de pie, en donde uno trata también de entramar, ¿no? Para que el rival caiga en esas cuestiones porque el hecho de estar sentado y la pérdida del equilibrio y esas bolas cortas permiten ganar puntos por ahí sin tener que arriesgar tanto en un ataque. Entonces, quien pueda mixear y saber tomar esas oportunidades también hacen que sea un juego bastante trabado, ¿no? Y de hecho, la experiencia también es clave para ir sumando, si se quiere, esas aristas en cuanto a ir complicando al rival desde diferentes lados, también desde lo psicológico. Y desde el lado de Giuliani, que empezó a competir en el año 2017, que hay 8 años, 9 años de diferencia entre Mauro y Giuliano. Bueno, ¿cómo hacés para contrarrestar? Bueno, enfrente tengo un rival súper experimentado, que ya fue Juegos Paralímpicos. ¿Cómo le juego? No, Giuliano, yo sé que va para adelante. Pongan al que le pongan adelante, va para adelante. Eso es algo que es muy positivo en su actitud de tomar los Juegos y es un jugador que trata siempre de aprender. Siempre trata de aprender. Te voy a contar algo cortito. Estuvo Giuliano en la tribuna en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, viendo tenis de mesa, porque él quería este deporte para su vida. Bueno, vos me dijiste, comenzó hacia... En 2017 fue su primer torneo, precisamente en una Copa Tango. Él ya estaba jugando, no lo hacía tan bien, pero le pidió a la familia poder ir a ver los Juegos Paralímpicos en Brasil. Así que imaginate la importancia que tiene el deporte para su vida, sobre todo, bueno, tenis de mesa. Evolucionó un montonazo. La última Copa Tango no la pudo jugar porque le tocó coincidir con un compañero que tenía síntomas de COVID, pero vio a la competencia y tuvo que abandonar la concentración. Así que se le frustró la última Copa Tango que disputamos acá. Y bueno, ahora está con todo. La verdad que está tratando de aprovechar sus oportunidades y está peleando un montonazo. También tener la paciencia como deportista, de saber que la experiencia, tarde o temprano, te da los resultados, te da el conocimiento para poder seguir compitiendo en el alto rendimiento como es en este deporte. 4-3 arriba, Mauro de Pérgola, ya en el tercer set. 5-3 arriba, ya en el tercer set. De la que hacíamos mención. También estuvo en el año 2019, en donde hubo 13 medallas argentinas en aquella edición de Copa Tango. 5-5 iguales la historia, al servicio va Mauro. Utilizó el recurso del saque, que es un recurso que Mauro tiene muy aceitado en su juego. Sí, lo va complicando además de diferentes puntos del juego a Giuliano. Giuliano logró emparejar un poco este set desde el ataque, desde la salida. Ahora pidió un tiempo, tenemos un minuto por partido que se puede pedir en cualquier momento del set. Solo tenés una sola oportunidad de tener un minuto que te permite volver al rincón, recapitular un poco. Estaba 3-0 abajo, se pusieron 3-3 y Mauro volvió a sacar diferencias. Así que me parece muy oportuno el minuto que pidió Giuliano para volver a ponerse en partido. Y del lado de Mauro tratar de sostener el ritmo, la intensidad, la estrategia para poder sacar adelante su partido. Y acá como son argentinos, no hay ningún integrante del cuerpo técnico que dirija a cada uno, que les dé indicaciones. Tienen que recurrir a sus conocimientos. En el caso de que jueguen dos argentinos, hay una recomendación específica de que no van a tener entrenadores, ni siquiera los entrenadores por ahí provinciales que se acercan con los diferentes atletas. Se solicitó que no haya intervención de entrenadores nacionales ni provinciales. Y también que se guarde cierto respeto entre la gente que viene a alentar por ahí. Pero bueno, eso es un poco difícil cuando el calor de los puntos, tratar de frenarse es un poco complicado. Cuando vos estás en cancha, el Vamos Gambi de Adriana tenía que estar en silencio. Exactamente. Estaba prohibido. No se podía alentar a los jugadores del mismo país. Igual se escucha siempre. Clase 5 que hoy tiene a 6 jugadores argentinos en el top 100. Elías Romero en el puesto 17 del ranking mundial. Mauro de Pérgola, 33º. Daniel Rodríguez en el puesto 34. Juliano Balbi en el puesto 56. Y comparten la 59ª posición. Mauro de Ibe Medina y Fernando Lerman, siempre hablando del ranking mundial ITTF de esta clase. 5, 8, 7 arriba para Mauro. Que es la primera competencia internacional para Mauro después de su participación en los Juegos Paralímpicos. Paralímpicos no fue incluido dentro de la delegación para la gira que estuvieron haciendo en Eslovenia en el mes de mayo. Exactamente. Ocho iguales de a poquito metiéndonos en zona decisiva de este set. Al servicio Juliano. Pelota en la red. 9, 8 arriba para Balbi. Gran servicio de Balbi. Sí, muy buen servicio, muy buen saque de Juliano. Que se pone set point. Para interesar un poquito la historia. Por ahora 2-0 arriba en el global. Mauro. Erra el corte del golpe que veníamos hablando. Que fue característico en este partido. Lo sigue trabajando desde este lugar. Y recupera la diferencia a través de ese golpe. Vamos a 12 ahora. 10 iguales estamos. Y ahora match point para Mauro. 11, 10 arriba y punto para partido para meterse en semifinal. Pudo salvar esa bola. Muy buena respuesta de Juliano para salvar esa pelota cruzada. Que traía mucho veneno. Punto de saque con Sori. Y es prácticamente estamos adelante de un hecho que suele acontecer cada muy poco. Sí, muy poquito, ¿no? Sí, sí. Sacar un saque que pegue en el borde es bastante afortunado eso. Buen rally aquí. La cosa está a 12 iguales. Cuesta el cierre de este tercer set. Ya Juliano tuvo set point. Lo propio Mauro. Match ball. Bueno. Y otra vez match point para Mauro. Excelente evolución desde el revés. Trajo una bomba desde atrás. Mucha violencia. Increíble. Tremenda potencia en esa pelota de Mauro. La deja en la red Juliano. Y 14-12 para Mauro de Pérgola. Entonces, en tres set corridos. Se queda con el partido y se mete en semifinal de esta clase 5. En esta Copa Tango, Mauro de Pérgola. Ahora, entonces, ya semifinalista 11-4, 11-3, 14-12 para ganarse un lugar en semifinales en donde enfrentará a Elías Romero, ya que Elías Romero tuvo Bay en cuartos de final. Así que la semifinal, que será mañana, será entre Mauro de Pérgola y Elías Romero. También duelo al Biceleste. Tremendo partido. Tremendo partido. Dos grandes jugadores. El experimentado Mauro de Pérgola con Elías, que viene en un crecimiento día tras día. Sostenido. Así que mañana va a haber un gran partido de semifinales entre dos argentinos. Y un finalista asegurado. Y un finalista asegurado, claro que sí. Llevemos los momentos decisivos del partido. que ha catapultado a Elías Romero de Pérgola, que justamente vamos con Laurita, que está con el gran Mauro de Pérgola allí, pegadito a la mesa. Exactamente. Bueno, Mauro, felicitaciones. Ya estás en las semifinales, que es una sana costumbre para vos en las diferentes Copas Tango. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, arranqué el torneo algo no en mi nivel. Me hubiera gustado estar más suelto. Tuve un traspié en el segundo partido del grupo y me hizo estar hoy acá en cuartos cuando mi objetivo era estar en semis directo. Pero bueno, esto es un deporte, el otro juega. Así que pude sortear ahora los cuartos finales y estar en semis como era lo que yo quería en principio. Y bueno, esperemos que se haga linda semifinal mañana con Elías, mi compañero, que jugamos siempre semis de todos los torneos. Así que contento. Estoy contento. Hablábamos de que este es el primer torneo internacional que jugás después de los Juegos Paralímpicos de Tokio. ¿Cómo juega también eso en la cabeza, el tener que volver al ruedo, tener que demostrar en la mesa lo que vos sabés que sos y que valés? Sí, lo sentí. Pensé que no me iba a dar cuenta, pero lo sentí. Sentí la falta de competencia. No es lo mismo entrenar en un gimnasio o jugar nacionales a estar en un gimnasio lleno de gente, que era algo que uno estaba más habituado antes. La pandemia hizo que olvidáramos un poco esas sensaciones. Y este año no me tocó participar de las giras, así que fue mi primer torneo internacional. Lo siento, me pesa, pero de a poquito me voy soltando y espero llegar a mi mejor nivel para lo que estoy acá. ¿Y cómo se juega el partido de mañana de las semis con Elías Romero? Es muy estratégico, nos conocemos muchísimo con Eli. Sí, así que puede ser un partido que para cualquiera de los dos, estamos los dos jugando muy bien. Él tiene por ahí la ventaja de haber salido a jugar al exterior, tiene un poco más de roce que yo este año. Pero bueno, nada, es un partido, nos conocemos desde el saque hasta que se termina el punto. Así que nada, el que esté mejor mañana ganará. En principio estoy contento de acceder a la semifinal, que siempre es lindo estar en una semifinal de un torneo internacional. Y qué mejor que contra un compañero y amigo como Elías. Hablábamos de lo que significa la Copa Tango en la historia de muchos y de muchas de los que están jugando. Y este fue tu primer torneo allá en el año 2008. Bueno, ¿cuánto crecimiento desde ese primer momento hasta ahora en la actualidad? Sí, la verdad, me acuerdo que vine acá, pensé que iba a ganar el torneo y me di cuenta que no, me faltaban un par de años. Hace un año jugaba. Sí, mi primer torneo me llenaron de agua allá en esa esquina. Me habían hecho como una especie de homenaje por mi primer torneo, me habían baldeado. Bautismo, digamos, ¿no? No, no me salió bautismo, casi me mojan el celular. Pero nada, pasaron años y por suerte es una sana costumbre esto de estar participándolo hoy, estar siempre todos los años. Cada vez crece más, cada vez viene más gente, cada vez hay más cobertura gracias a ustedes y esto es buenísimo. Creo que es la primera vez que me transmiten acá en Copa Tango en vivo. Es que es la primera vez que un torneo de Copa Tango se transmite en Argentina y te voy a dar un dato. Más allá de los campeonatos mundiales y los Juegos Paralímpicos, es uno de los primeros torneos de tenis de mesa paralímpica que se transmite por televisión. Vamos, Deporte B, que no sea el último. Buenísimo. Bueno, ojalá, los vemos mañana en las finales, me encantaría. Ojalá se pueda y cómo anduvo Gabriel Copa la quisiera saber, mi compañero. Eso te lo vamos a decir por privado, no acá del aire porque nos queda un ratito más de transmisión y no queremos que se vaya. Ok, ok. Bueno, gracias por haber venido, muy contento, así que espero verlos. Gracias. A todos. Chau, chau. Excelente, Laurita, allí pasaba la palabra del querido Maurito de Pérgola. Nosotros hacemos una breve pausa, breve corte, quedate del otro lado porque hay mucho más de la Copa Tango de tenis de mesa adaptado desde aquí, desde el escenario por Deporte B. Chau. Hay mucho más,inal de Provecho. Así que no hay mucho más de la Copa Tango de tenis de mesa. Hay mucho más de la Copa Tango de tenis de mesa. Hay mucho más de la Copa Tango de tenis de mesa. Temo a la Copa Tango de tenis de mesa. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Torneo metro masculino y femenino. Y a la selección, también. Automovilismo, el que quieras. TC, pista, Moura, pick-up, karting, rally, todos. Y así puedo seguir todo el día. Los miro a la cara y les puedo decir que los pasamos a todos. Y volvemos en vivo desde el escenario de El Segundo Comunicato, Con más de la Copa Tango en su edición número 19. Porque tenemos mucha más acción por delante. En este caso nos vamos metiendo de a poquito en lo que es la definición del grupo 1. Es un solo grupo, es decir que este round robin define el podio. Y aquí tenemos a Fernando Eberhardt, el argentino. Que va a enfrentar a un durísimo rival, el británico. Campeón paralímpico, por ejemplo, en Río de Janeiro en el año 2016. El nivel que tiene esta Copa Tango teniendo a un campeón paralímpico como el británico. Y que hayan decidido elegir este torneo para esta etapa final de clasificación. Antes de que cierre el ranking y se defina quienes van a ser los y las clasificadas y clasificados para el Mundial de Granada. Fernando Eberhardt, que ocupa el puesto número 12 del ranking mundial. Por el lado de Robert Davis, el británico número 5 del ranking de la ITTF. Y lo dicho, además, el británico de 37 años de edad. Oriundo de Gales. Campeón en el cuadro individual de los Juegos de Río 2016. También campeón europeo, tanto por equipos como en singles. En el europeo de Italia 2013, también en el 2015. Estuvo en los Juegos Paralímpicos de Londres. Llegó a estar número 1 del ranking mundial. Aquí Fernando. Estuvo en Río 2016. También en Tokio 2020. 2020 y Londres 2012. Tres Juegos Paralímpicos. Medallista de bronce en los Juegos Parapanamericanos de Lima. Tanto a nivel individual como por equipos. Junto a Guillermo Bustamante. Fue diploma en Londres 2012. Comenzó a los 28 años de edad, gracias a unos amigos de Córdoba. Él es de Santa Fe. Ha sido el 21 de junio de 1977. Que sin dudas es un gran referente del deporte paralímpico argentino. No solo del tenis de mesa adaptado. Fue medalla de bronce en el mundial de Eslovenia. Y eso también fue un gran envión de cara a Tokio 2020. Esto fue en el 2018 cuando fue medallista en el mundial allí en Eslovenia. En clase 1. En ese campeonato mundial Fernando le ganó al británico. Y es como me acotaba que a Gaby le ganó en el partido que le tenía que ganar. En el historial está por encima el británico. Con 7 victorias para él y una para el argentino. Comenzado el juego. 1-0 arriba Fernando. Y hablábamos de esta clase 1 que tiene solamente 4 jugadores que han venido. Pero todos con muy buenas posiciones en el ranking internacional. Acá el británico en la posición número 5. El cubano Junier Fernández Izquierdo en la posición número 10 del ranking internacional. Fernando en la posición número 12. Y el chileno Vicente Leyva en la posición número 19. O sea, 4 top 20 en este campeonato internacional. Bueno, fíjate en el nivel. De hecho el cubano, si se quiere, está no dando una sorpresa. Pero realmente importante lo que viene haciendo. Porque ganó sus dos partidos. Frente a Everhardt 3-1. Y también frente al británico 3-1. Por eso hoy por hoy está en el primer lugar de este round robin. De esta fase de grupos única. Junier Fernández Izquierdo. Everhardt que, lo decíamos, cayó 3-1 frente al cubano. Y a su vez le ganó 3-0 el chileno Leyva. 11-4, 11-8, 11-4. Tiene una derrota y una victoria. Lo propio el británico. Que también le ganó el chileno Leyva. Entre set corridos. Y aquí estamos tres iguales. Bueno, estamos viendo a un Robert Davis jugando un tenis de mesa bastante abierto. En el sentido de no está tirando bolas cortas. Utilizando ese recurso, salvo algunos servicios. Está jugando con muchísimo efecto y con mucha velocidad. Cosa que para esta categoría muchas veces no suele darse. Juan a una tercera pelota y a una bola corta como recurso para ganar el punto. Y vemos que Robert se está apurando desde el ataque. Y Fernando está controlando el partido desde las bolas cortas y con sus buenos servicios. Y acá también vemos que se ata la paleta a través de un vendaje a la mano por la no presión en las manos. Sí, las lesiones. En este caso hay dos atletas con lesión medular. Son lesiones incompletas que afectan también las extremidades superiores. Entonces, por una falta de prensión que se puede realizar con la mano, esta ayuda, este apoyo, ¿no? A través de estas vendas que complementan la sujeción y de esta manera sostienen la paleta. Clase 1 que es la de mayor grado de discapacidad. En donde hay un brazo de juego gravemente afectado debido a una lesión, por ejemplo, de la médula espinal. 9-4 para el británico. Se está haciendo cuesta arriba porque realmente hay un Robert Davis desembolsó un ataque que está siendo muy difícil de frenar para Fer. Intentó el zapito, ¿no? Intentó el zapito, se quedó corto. Creo que el recurso que lo estabas llevando adelante era el ataque y acá sorprendió con esto y erró. Por eso está 9-5 ahora la historia. Son bastante similares los inicios de ambos jugadores a nivel internacional. En el año 2007, en el abierto de Irlanda para el británico. Y en el año 2008, en la Copa Tango, para el cordobés. 11-5 el primero para Robert Davis, el británico. La primera manga que termina siendo para el europeo número 5, lo decíamos, del ranking mundial. Campeón de los Juegos de Río de Janeiro y multimedallista europeo. Bueno, acá Fer va a tener que mejorar la defensa, tratar de frenar el ataque de Davis. Y en las opciones de él, o buscar tener mejor sensibilidad con las bolas cortas. O empezar a buscar también leer un poco de ataque. Mejorar también un poquito la recepción del servicio. Robert Davis ha sacado también ahí cierta ventaja. Pero este primer set, les aseguro que no es nada. Porque Fernando, una de las características es luchar. Así que esperemos que esto se dé vuelta. El británico que también tiene una, en este caso, discapacidad adquirida. Ya por el 2005. De hecho, era albanil de día y jugador de rugby, semiprofesional. Y cuando tenía 21 años de edad, sufrió una grave lesión en la columna, luego de un scrum en un partido de rugby. Y allí, como parte de la rehabilitación, comenzó con el tenis de mesa como parte también del proceso de rehabilitación. Y además, lo terminó eligiendo a nivel competitivo. Y algo que tantos resultados le ha dado. Ya estamos en el inicio del segundo set. Bueno, comenzó con la suerte de la faja. Sostiene el ataque. Sacó y fue para adelante con su revés. Ahí Ferret va a tener que mejorar la recepción para evitar que ataque el inglés y tratar de cuando le toque las opciones de él tener mejor sensibilidad para poder definir. Como lo hizo recién con este zapito, como lo conocemos en el tenis de mesa adaptado, que es la pelota que pica y vuelve hacia atrás, que imposibilita a los jugadores con este tipo de lesión poder alcanzar y sorprender a alguno que otro que por ahí puede llegar a la pelota, porque realmente va muy corta. Y corre ese riesgo, ¿no? Que cuando queda larga, la verdad que la ventaja para poder salir a atacarle a esa bola alta y que te queda cerca de tu derecho o de tu revés es una opción para poder atacar. Así que, bueno, ahí Ferret tiene que mejorar un poquito la sensibilidad. El argentino al servicio. Tres uno. Y aquí también lo que hablábamos, que se saque corto es clave por la dificultad de llegarnos a la red. Buen rally, buen rally de gola. Muy bien. Que terminó con una apertura de esfera hacia el revés de Robert Davis. Se vuelve a meter en partido. Esto es 3-2. Un lindo rally también. Termina siendo punto para el británico. Insiste con el ataque el británico. Y está sacando réditos de eso. Sí, con esa iniciativa agresiva. El oriundo de Gales. 5-2 ahora. Y puede achicar. Fernando. Está mucho mejor Robert en velocidad que en esas vuelas cortas. Ha tenido ciertos errores, pero, bueno, concederle la posibilidad que tire pelotas cortas no sería una opción. Ahí metió un buen saque corto. Está jugando con muchísimo efecto y agresividad para lo que es la categoría. Y está sacando rédito de eso. Simultáneamente se está jugando el otro partido que completa esta clase 1 entre el cubano, Junier Fernández Izquierdo y el chileno Vicente Leiva. En un ratito nada más vamos a pasarle los parciales y el resultado final de ese encuentro. Porque recordemos que hoy se define el podio ya de esta clase, porque es un solo grupo. Es decir, con los resultados de esta fase se arma el ranking final. Y un Sori. Otra vez un bagrecito por ahí. En un momento inoportuno, porque Fernando había recuperado un quiebre en el saque 6... Perdón. Sí. Estaban 5 o 6. Estaban para ponerse 6 iguales. Estaban para ponerse 6 iguales y viene ese sin sabor. Pero no tiene que dejar de llevar adelante su estrategia. La imprecisión en el servicio. Estos puntitos te meten de vuelta en partido. Está 8 o 6 y con tu servicio es una oportunidad que Fer debería aprovechar. Servicio largo. Sobre al revés. En una ronda previa, una rotación previa de saques le había dado rédito y ahora se fue largo. En la otra cancha está el cubano Fernández 2-0 arriba en set y un parcial de 7-3. Contundente la actuación del cubano en esta copa tango. Se afirma en el primer lugar en el puesto de medalla dorada. 5 británicos han venido aquí a Argentina para disputar la copa tango. Gran Bretaña uno de los 8 países que le están dando vida al evento. 9-8 la historia y un importante punto el que vamos a disputar ahora. excelente defensa de Fer. El británico sigue buscando el ataque como recurso y lo encuentran en servicio. En el anterior pudo contrarrestar Eberhard en este caso. 11-5 fue el resultado del tercer parcial 3-0 para el cubano que también estará en el campeonato del mundo en Granada. Y que bueno ya se asegura el primer lugar entonces porque ganó los 3 partidos quedándose entonces con la medalla dorada. Tremendo punto para el británico. Gran punto para quedarse con el set. 11-8 termina siendo para el británico. En vivo estamos por Deporte B hacia todo el país y el mundo por nuestras plataformas viviendo esta Copa Tango en su décimo novena edición. 106 atletas. También Brasil ha traído una numerosísima delegación. 32 atletas brasileños, 18 de Chile que también se ha hecho presente con fuerza aquí aquí en Argentina de cara a lo que es el campeonato mundial de Granada allí en España del 6 al 12 de noviembre. importantes puntos los que otorga este evento es factor 20 en cuanto al acumulado de puntaje de cada ranking. y siempre Brasil fue un gran participante de esta Copa Tango a lo largo de la historia se ha quedado en varias oportunidades con el trofeo. Llamo al árbitro tenés un minuto para dialogar con el entrenador la entrenadora volver a la mesa La última edición 2021 también fue para Brasil dentro de tantas la 2018 fue la última que se quedó Argentina con la Copa y lo decíamos importante en cuanto al acumulado de puntos para lo que será el mundial allí en tierra andaluza de hecho a fin de mes cierra ese ranking no queda tanto por delante en cuanto a los opens y uno importante será el de Patay en Tailandia bueno que es factor 40 suma más cantidad de puntajes y ya luego conoceremos el cierre bueno y la nómina definitiva de cada país de cara al campeonato mundial derechitos para Granada así es y acá en este partido estamos viendo a dos mundialistas y va a ser para adelante con el servicio vamos a ver qué tiene preparado para este tercer set es ahora como quien diría ahí va bien muy buena bola de fer allí parece que te escuchó las buenas vibras llegan vamos vamos esto se da vuelta claro que sí el zapito ahí está zapito y punto para el argentino otra vez en este caso con esa bola cruzada complicando al británico 4-1 arriba para Everhard erra el ataque el camino que lo había llevado a tener esta ventaja de dos set así que Fer tiene que aprovechar y capitalizar este momento tengamos en cuenta que está enfrentando un campeón paralímpico lo fue en Río de Janeiro multi medallista europeo número 5 del ranking mundial tremendo rival fue número 1 en el año 2017 también es un gran rival cuando jugás contra un rival tan importante estos momentos digamos de la una para llamarlo de alguna manera tiene que ser hay que usufructuarlos totalmente a pleno capitalizarlo lo más que se pueda porque cuando se vuelven a enganchar en partido es un tipo que juega muy bien así que Fer lo va a poder hacer utiliza el sapo como recurso para un saque veloz de Fernando contra Nascarriza a velocidad a través de esa bola que vuelve es un recurso utilizado en esta categoría que es la clase 1 que es la de jugadores y jugadoras con mayor grado de discapacidad funcional la función motriz que uno puede realizar arriba de la mesa obviamente menor número de clase también menor movilidad recursos físicos pero con un nivel superlativo y la deja en la red del británico 8-3 y cuando un jugador empieza a hacer que sí con la cabeza es cuando vienen las buenas sensaciones y es cuando uno recupera la confianza que te vuelve a meter en partida 9-4 ahora la historia para el argentino recordá nuestro hashtag tenismesa en deporte B numeral tenismesa en deporte B el color de la gente del público y de las diferentes delegaciones también alentando a sus representantes y set point para Fernando y lo cierra no más 11-5 se mete en el bolsillo el tercer set el argentino ahora 2-1 arriba el británico muy buen set para para Fernando y cuando jugás contra un jugador de esta característica no más allá que Fer esté acostumbrado a enfrentarlo que lo haya hecho en otras oportunidades y que ya tenga una victoria a favor ¿se siente que la responsabilidad es del otro jugador? no, no Fernando siente que la responsabilidad también es de él está en su casa está con su gente está jugando en un buen nivel y necesita tener buenas sensaciones para el Mundial así que yo sé que Fernando sabe que se siente a la altura de este jugador y que es un gran momento también para poder plasmarlo lo decíamos recién en el tercer set es ahora es ahora y Fernando tiene eso que decíamos hace un rato que es pelear que empezó a a sentirse positivo con con la gesticulación con hacer que sí con la cabeza y absolutamente siente que es la responsabilidad si deja que la responsabilidad sea del inglés estaría dando ventaja y el tema y el tema de las presiones ¿no ayuda a que la presión sea del otro? yo creo que ya en este nivel las presiones pasan pasan a un costado en realidad la presión la tenemos la tienen todos la tenemos todos vos también la tenés dale a partir de mañana digo están en las mentes frías de estos tipos que el que resuelve mejor es el que se termina llevándolo saben soportar la presión saben qué es lo que tienen que hacer en cada uno de los momentos y entiendo que ahora el inglés va a tratar de volver a salir para adelante y meterse en el ataque que es lo que le permitió llevarse estos dos primeros sets y bueno Fer contrarrestar y hacer lo suyo gran definición vamos a ver aquí en la pantalla de Deporte B recuerden el hashtag tenismesa en Deporte B uno iguales estamos en este cuarto set 2-1 arriba el británico otra vez quiso levantar esa bola se le terminó yendo ancha saca el argentino gran servicio a la derecha rápido bajito y sabe Fernando que el inglés quiere iniciar el ataque así que busca forzar para que su ataque no sea tan cómodo tan fácil tiene que ir punto a punto absolutamente ahora empieza un partido de ajedrez con tenis de mesa tres iguales pues ya esa paralela británico y la encontró saca Fer tremenda paralela otra vez encuentra de vuelta las buenas sensaciones en el ataque recién se lo notaba con los gestos como errando un saque diciendo que no y vuelvo a encontrar las sensaciones en el ataque las bolas cortas está fallando así que vamos a ver si si Fer puede sacar rey todo esto ahí va se pone cinco iguales la historia de los gestos ¿no? vemos que el británico está contrariado con la situación nosotros seguimos en vivo desde el centro nacional de alto rendimiento deportivo aquí en la ciudad de Buenos Aires retoma el ataque retoma el ataque Robert sabe que es el el único camino que lo va a llevar a la victoria y bueno Fer deberá forzar un poco como hizo ahora con el servicio que se va largo sobre el revés algo que no se le vino dando a lo largo del partido pero que no tiene que dejar de hacerlo Eberhard que se asegura podio porque ya el chileno Vicente Leiva perdió los tres partidos a su vez el cubano se asegura la medalla dorada y aquí básicamente estamos buscando la definición de el segundo y tercer puesto ahí va no tenía que dejar de hacerlo es un un servicio muy fuerte que tiene Fernando tiene que entrar sobre el revés de Roberts buena bola el británico 9-7 que no resigna el ataque sigue tirando en estos momentos por ahí cuando se aprieta el set vienen las dudas y sigue tirando acá te das cuenta que son dos jugadores de tremendo nivel que no resignan lo que los trajo hasta acá que nos están regalando un gran partido buen punto de Fernando para arrimarse nuevamente en el tanteador punto bisagra match point para el británico que tendrá dos oportunidades vuelve a elegir el saque al revés y levanta el primer match point Fernando y levanta también el segundo supo contrarrestar de muy buena manera ese ataque Eberhard para que la historia esté ahora diez iguales vamos a doce como veníamos diciendo el servicio al revés del inglés está haciendo daño y ahora erra en un momento clave de doble match point para el británico ahora set point para el argentino y forzar un quinto set 11 iguales 11 iguales ahí te das cuenta de la categoría de estos jugadores ¿no? salió a atacar al servicio de Fernández a lo que lo venía llevando por buen camino a Fer salió con una paralela increíble tremenda bola para ponerse otra vez match point el tercer punto para partido que tiene el británico tiempo muerto que se pide entonces que momento que se dice ahora lo utilizó como estrategia fíjense que pidió tan out distrajo a todos y le dice no quiero tiempo me quedo acá toma el minuto para estar en la mesa en su lugar pero no para recibir lo pidió y lo canceló instantáneamente hizo entrar a todos a la mesa para tratar de desconsumbrar muy bilardista esa acción tremendo Let va de vuelta sí de nuevo José Iguales tercer punto para partido que levanta Fer y no es que ser bilardista sea un punto negativo al contrario que nadie lo interprete de esa manera está en el reglamento se puede hacer y cada uno utiliza las cartas que quiere totalmente ahí lo veíamos contrariado al inglés reclamando el servicio que decía que había salido lateral el árbitro le dice que no y estos dos son iguales tremenda definición 10 puntos para Fer set point ahora para Everhart que quiere forzar un quinto set en este caso buscando de aquí el medallista plateado y el medallista de bronce exactamente una ola de Fernando Everhart 14 12 y vamos a quinto set estamos dos iguales un cuarto set extraordinario Gabi extraordinario cuarto set y dijimos que iba a ser un partidazo tremendo le dije que esto teníamos para rato 2-0 no era diferencia para el inglés Fernando pelea y eso es parte de su juego levantó muchos match points muchas oportunidades nos vamos a un quinto muy trabado muy reñido de hecho el último partido que disputaron en el 2019 también terminó 3-2 así que no está nada dicho todavía levantó tres bolas para partido realmente también desde desde lo mental una gran fortaleza del atleta albiceleste se nos vendrá un dramático quinto set ambos quieren ser medallistas plateados en esta Copa Tango edición número 19 en primer plano británico lo decíamos de 37 años como se sale a jugar este quinto set para un lado y para el otro que es lo que tiene que hacer Fer y que es lo que crees que va a ser el británico yo creo que el británico lo único que le queda es salir a atacar que es donde se siente más cómodo donde se siente cómodo donde le hizo daño a Fer y Fer empezó a controlar desde su servicio y desde las bolas cortas el hecho de que Robert David no puede atacar en un momento de error y fue cuando pudo capitalizar eso que habíamos hablado de cierta laguna vamos a esperar que siga en esa laguna que no vuelva y arrancó con todo con un otra vez protagonista ese famoso Bagre 1-0 arriba esto recién comienza buscando la definición del podio en esta clase 1 no resigna el ataque Robert no resigna la respuesta Fer está con buenas sensaciones ahí está descuenta ahora 2-1 el británico arriba buen Philly para sacar la corta pero al revés también es un punto que está explotando Fer está trabajando bastante sobre el revés del británico me parece que va a sostener a lo largo del set tratar de meterse por ahí Everhart que cumplió 45 años hace unos días el 21 de junio que ingresó allá para el año 2008 a la selección argentina el año pasado muy cerquita de su cumpleaños recibió la noticia de que se había clasificado a los Juegos Paralímpicos de Tokio qué manera de festejar así el cumpleaños ¿no? vamos a encontrar la particularidad en este quinto set que en el punto número 5 cualquiera de los dos que llegue van a cambiar de lado de mesa esa es una de las particularidades un hecho hace casi un año el 6 de julio del año pasado recibía la Will Card Fernando esa invitación por ser el mejor ranking de su categoría para ser parte de Tokio 2020 cambian de lado la entrenadora Alejandra Gabaglio aparentemente pide minuto ah no a ver sacó el árbitro la tarjeta blanca y le da algunas indicaciones creo que estamos en minuto solo que lo hacen en el lugar en la cancha lo hacen en el lugar si si había había marcado bien el árbitro le sigue dando indicaciones es momento de dar indicaciones cambiaron de lado por otro Zori que vuelve a meter en este quinto set el británico si hubo varias de esas bolas en el partido si el camino está por el revés del británico tanto en velocidad como en bolas cortas si va a la derecha que sea corta porque si no tiene muy buena derecha y bueno el británico seguramente va a tratar de llevarlo al terreno del ataque al partido ahí va Fer sobre el revés vuelve a encontrar el resultado 6-2 para Robert quedó corta la devolución de derecha en un servicio con velocidad a la derecha de Fernando vamos a ver si Fer usa el servicio que venía usando al revés para cortar distancia el partido de Fernando está en el revés eso en el revés porque constantemente muchos puntos buscando justamente ese revés cambiaron 5-1 están 6-4 y ahora 6-5 qué lindo punto que ganó Fernando una bola imposible le tiró 6 iguales de 5-1 a 6 iguales todo sobre el revés y en aguantar el ataque el británico Fernando vuelve a recuperar las sensaciones lo trabaja desde ahí y va a terminar el partido sobre el revés no tengo ninguna duda R-Britani qué bárbaro otro punto más tremenda devolución sobre la paralela en la derecha de Fer no tiene que resignar porque el partido está sobre el revés que evitar que quede alta y que utilice esos recursos pero el partido es por ahí el partido de Fernando es en el revés del británico y evitar que el británico ataque bola corta puntas 8-7 la historia quien gana el partido se queda con el segundo escalón del podio en esta clase 1 8 iguales tremendo tremendo servicio y más punto y más punto a punto que nunca y más punto a punto y más punto a punto que nunca y más punto a punto para medalla plateada para Fer Eberhardt y la deja en la red y de esta forma Fernando Eberhardt se consagra subcampeón de la Copa Tango 2022 en un tremendo partido frente a un campeón paralímpico multimedallista europeo número 5 del ranking mundial se cuelga entonces la medalla plateada ganándole 11-5 11-8 5-11 12-14 8-11 al británico impresionante un partidazo hemos visto y un enorme juego desplegado por Fer Eberhardt segunda victoria en la historia de este enfrentamiento para el argentino el primero dijimos que había sido donde tenía que ser en el campeonato mundial donde ganó la medalla de bronce y este también podríamos decir que es super histórico porque está siendo en vivo y en directo para toda la Argentina y levantarlo de la manera que lo levantó Gaby sí a ver habíamos dicho Fernando dentro de las características del juego además está la de pelear y sabíamos que estando 0-2 abajo en set todavía el partido no había terminado nos regalaron un partido espectacular entendió todo lo que tenía que hacer y lo pudo llevar adelante además recuerdo Gaby que estaba 2-0 abajo empezó el tercer set y vos dijiste claro que sí lo va a dar vuelta con mucha convicción y recién empezaba el tercer set comenzaba recién ahí a torcerse la historia esto se da vuelta esto se da vuelta esto se da vuelta claro las sensaciones que tiene que tener un jugador cuando se encuentra en la adversidad de estar 2-0 abajo y que no queda otra que tirar todo lo que tenés adentro de la cancha un partidazo realmente desde el servicio atacando al revés del británico también sobreponiéndose desde lo mental luego de estar repetimos 2-0 abajo ante un rival de tremenda envergadura y hablando justamente del partidazo de Fernando me voy con Laurita Couto porque está con el protagonista exactamente bueno Fer sabíamos que íbamos a tener un final a todo tropo pero no semejante novela y con este final feliz para los argentinos gracias por el espectáculo que nos dieron y vos qué sensaciones tenés luego de haber ganado este partido tan importante para vos una alegría enorme la verdad que salió con una comisión enorme lo noté de entrada que estaba muy concentrado dominó la primera parte del juego yo no estuve muy fino y con Robert nos conocemos un montón jugamos un montón de batallas muchas 3-2 así yo le había ganado solamente una vez en el mundial 2018 siempre me ganaba él todos sabemos lo que es Robert David fui ex número 1 del mundo campeón olímpico en Río 2016 es un gran jugador así que bueno una alegría enorme porque pude después a partir del tercer set soltarme un poquito más y meter un poco mis saques estoy un poquito más fino y bueno y él se empezó a poner nervioso obviamente porque sabe que por ahí se le podía dar vuelta así que bueno por suerte fue para mi lado levantaste por lo menos tres match points y Gaby Coppola decía sobre todo a partir del tercer set lo puede hacer esas afirmaciones que hace Fer con la cabeza es porque sabe que tiene armas para ganar esta batalla bueno Gaby Gaby conoce mucho de esto así que si él lo vio es porque algo vio y así que así que bueno sí sí la verdad que como te dijo nos conocemos un montón y sabemos que el que está más fino puede ganar este tipo de partidos y bueno por suerte se me dio para mi lado así que bueno sensaciones muy buenas lamentablemente no pude hoy con el cubano que venía a buscar el oro obviamente porque estoy bien no perdí esa batalla con el cubano que fue el merecido campeón acá así que pero bueno me voy muy contento y de acá en adelante prepararme para lo que viene que es muy importante que el mundial ¿qué es lo que significa esta medalla plateada? y es un gran orgullo sobre todo ganarla acá en Argentina obviamente en este evento tan hermoso que es la copa tango así que doble satisfacción por eso y una alegría enorme muy contento hablabas de lo que es el mundial ¿no? y lo importante esta vez se cambió para julio la copa tango pero ya sentís que estás trabajando y que esto también es importante para lo que va a ser el mundial en noviembre sí, sí tal cual ya sabía que iba a estar adentro del mundial porque por ranking más o menos uno se va dando cuenta si bien todavía no cerró la clasificación se ahorró ahora el 31 y ya estábamos haciendo la puesta a punto para el mundial queda poco tiempo ahora esperemos que podamos ir a Brasil hacer un torneo más internacional y llegar lo mejor posible al mundial que es lo más importante de este año obviamente ¿a quién le dedicás y en quién pensás cuando ganás un partido así? y sobre todo a la familia que es la que siempre está a mi lado apoyándome a mis viejos a mis hermanos a todos ellos que son los que me bancan siempre y obviamente a mi entrenador este año estoy con un entrenador nuevo después de 8 años de estar con mi entrenador y hacer este cambio tampoco es tan fácil así que también a toda la gente de La Calera Córdoba al Club Tincuy que es donde estoy jugando ahora así que también se lo dedico para toda la gente allá gracias Fer y acá tenés también toda la gente de Córdoba que te pudo ver a través de la pantalla de Port TV y a mi coach hoy Alejandra de Navallo que me dio los tips necesarios como para dar la vuelta en su momento así que también agradecer el coacheo hoy de ella que sabe también un montón muchas gracias gracias a vos excelente Laurita aquí de a poquito nos vamos preparando para otro partido pero hay tiempo para una breve pausa breve corte quedate del otro lado porque hay un poco más claro que sí de tenis de mesa en Depor TV ¡Gracias! ¡Gracias! de situaciones de juego que por ahí me pasaron en primera división que me han pasado cuando tenía 10 años en un partido contra Flandria Cancha de Boca, 9 de la mañana Casa Amarilla Infantiles, claro, son jugadas que por ahí te quedan y esa sensación y hasta jugando en la plaza de jugadas que hice en una plaza y después, mira, me voy a animar a hacerla o se la vi a alguien hacerla en una plaza y por qué no la puedo hacer en una primera división por qué no lo puedo hacer profesionalmente y eso creo que es el amor a jugar a jugar a la pelota Cantamos el fútbol Solo un minuto de silencio Hice un largo en la piscina y se reunió con ellos al sol Te ha tocado cruzar tierras muy extrañas Sí Bienvenidos a Escuela de Boxeo Enorme bajada Somos parte de este ecosistema Pago las palabras Más que feliz Cógete las zapatillas y a correr No es una gira normal Para mí es muy importante hacer cosas que otros no han hecho Sergio Sergio Puto Siga, siga nomás Lo vivimos de una forma que Sí, capaz que estábamos locos, ¿no? El que llegaba era el autor del gol salvador Primera nota de esta décima temporada de Mundo Leo Estrenos 2022 Deporte B Nos une la camiseta ¿Vos sabés que me hicieron una página? Yo tengo una página también ¿Cuál? Daddy Brieva No, no sabía ¿Vos sabés cuando uno reza con mucha fuerza? Y uno le pone mucha gana Se te cumple Tienes que hacer fuerza, 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 fuerza Uff Que sale solo Ok Quiero fútbol, básquet, natación, atletismo, handball Beach handball, voley y beach volley Futsal, hockey, fútbol americano, rugby, básquet de a tres Y lo quiero ver con periodistas que sepan de lo que están hablando Quiero ver series originales Pero lo más importante es poder verlo en todos lados Agarrar un control remoto, una computadora y verlo en cualquier lado Este es un penal sin arquero para mí, nene Mirá Lo pedís, lo tenés No, no No te vas a poner a llorar como un boludo ahora, ¿no? Quieres que liadas Verdad, boludo En 10 segundos, sin repetir y sin soplar Todos los deportes que podés ver por Deporte B Tenis, fútbol, handball, voley, futsal, básquet, atletismo, hockey, patín, taekwondo Boxeo, natación, automovilismo, tenis de mesa y fútbol de playa ¡Correcto! Volvemos en vivo aquí al cenar ya con un nuevo partido en este caso de la clase 3 Es el grupo 2 de esta clase Por un lado, Carlos Bienati de Argentina Por el otro, Fabio Silva de Brasil Y en este caso, a priori, Gaby, ¿qué esperamos de este juego? No, un partido súper cerrado porque el que gana este partido pasa el grupo Carlos está muy enfocado para tratar de lograr la copa Lo estuvimos hablando hoy a la mañana Estaba súper enfocado Pero se encuentra contra un rival que es durísimo Y lo estamos viendo arriba de la mesa Carlos que está en el puesto número 75 del ranking mundial Ranking mundial que hoy lidera el chino Feng Con 1.603 puntos Y que ganó las últimas 4 para limpiadas Y que la clase 3 es una de las más pobladas en el ranking internacional Que tiene mayor cantidad de jugadores Sí, sí, es una lesión bastante frecuente Que junta en la clase 3 a los jugadores Que tienen alguna lesión de la médula espinal A la altura de las dorsales Así que, sin característica de los lesionados medulares La altura de esa lesión Así que hay muchísimos jugadores Bueno, y el chino Feng con esos 4 títulos Y China, recordemos que, así como en Juegos Olímpicos También en Paralímpicos Lidera el medallero histórico También en campeonatos mundiales Un enorme poderío Están trabajando los puntos desde el corte Y buscando las oportunidades para empezar a atacarse Cuando se atacan, el ataque es muy franco, muy rápido Van los dos hacia adelante, nadie se guarda nada Saben los dos muy bien que el que gana pasa el grupo Y define mañana Así que, va a ser ni más ni menos Que una Argentina-Brasil como debe ser Recordemos, aquí no hay cuartos de final Por la cantidad de inscriptos En este caso tenemos semifinales Que es justamente lo que nos decía Gaby Que busca en ese lugar mañana Set point para Silva en este caso No estuvo saliendo la corta La bola corta a la derecha del Brasilero Silva ha llegado y ha devuelto cruzado Y paralelo Los adiós variantes Y ha complicado a Carlos Y ahora Trata de cerrar con un poco más de ataque al Brasilero Juega bola corta 11-7 Para él Carlos Vienatti De 29 años Que en 2016 Estuvo Un accidente Que Lo terminó dejando en silla de ruedas Que también Fue protagonista de carreras de obstáculos En silla de ruedas Carlos De hecho El año pasado fue la tercera vez Que culminó Uno de esos De esos desafíos En este caso De esas carreras con obstáculos En silla de ruedas Y sabés que la particularidad Que tienen estos dos jugadores Es que no sólo Para Carlos Su primera participación internacional Fue en una Copa Tango Sino que también para el brasileño Fabio Silva Debutó internacionalmente En el año 2019 También En una Copa Tango Por eso hablábamos De la importancia Y la tradición Que tiene este certamen Que ya El próximo año Va a tener Su edición Número 20 El argentino Que vive en Polvorines Es policía Nosotros seguimos En vivo A través de Deporte B Hacia todo el país 11-7 Fue para Fabio Silva El primer set Ya nos encaminamos A la segunda manga De esta Presentación De fase de grupos Ambos Ambos buscando Un lugar En semifinales Le mandamos también Saludos a Emiliano Cassani Que siempre está En las diferentes Transmisiones Siempre prendido De Deporte B Siempre prendido Esta vez con El tenis de mesa Bienati Que ya en este En este grupo Le ganó A su compatriota Garavento 3-0 11-8 11-6 11-8 Y a su vez Perdió Con el brasileño Di Oliveira Padilla También entre set Corridos 11-4 11-4 11-5 Es bueno El comienzo De Carlos Insiste Sobre la bola Corta En la derecha Está trabajando También Muy bien En el ataque Así que Empezaron a entrar Las que no entraron En el primer set Y esto por ahí Lo puede Ayudar A llevarse Este set ¿Eh? Ahí está Ahí está Ahí está el trabajo De la perseverancia Del corte De mover al rival De tratar de jugar Con el desequilibrio Intentar de que se le caiga La bola En Argentina También Esta es una de las máximas O de las clases Muy pobladas De hecho Presentó A cuatro jugadores En esta clase De tres Sí Además Hay jugadores Que no han sido Convocados Porque hay un cupo Límite De máxima Cantidad de jugadores Por categoría Hay otros jugadores Clase tres Como Rolando Laustric Que también Han sido parte De las copas tango Bueno y teníamos A Gonzalo Acosta Que si no se ha ido A jugar para Uruguay ¿A qué le parece? Lo perdimos Lo perdimos A Gonzalo Pero por suerte El tenis de mesa Todavía no Que sigue representando A la Celeste Lo perdimos Pero nos encontramos ahí Sí Y estamos muy contentos Que pueda representar A su país Y que desarrolle El tenis de mesa También en Uruguay País hermano Y además Con una tremenda persona Que va a ayudar A que crezca Ese deporte En Uruguay Gran rally de puntos En este caso 9-4 El argentino Mejor persona Que jugadora Así que imaginate Lo que es Gonzalo Acosta 9-6 ahora Empieza a acelerar El brasilero Ya dejan de cortar Buscó el ataque Y lo está llevando A checar la diferencia Vamos a ver Cómo reacciona Carlos Si baja la intensidad Vuelve al corte O se pone Al palo a palo Y el palo a palo Lo hizo perder 3-4 puntos seguidos Debería volver Al plan inicial Se vuelve a apretar el marcador Se vuelve a apretar el marcador Nueve iguales Bueno cuando parecía todo encaminado Para Carlos Para Carlos Se desajustó Se desajustó el plan Sí Y set point Para el brasileño Que se termina quedando 11-9 Con el segundo set Se nota un poco de fastidio En el argentino Sobre todo en esta parte final Cuando había sido el dominador A lo largo de todo el set Sí, sí, sí Cuando ocurren estas situaciones De que uno se encuentra Tan cerquita para cerrar el set Y se apura para cerrarlo Pueden pasar estas cosas Pero vimos la reacción Del brasilero Que perdió por perdió Salió a buscar del ataque Salió de esa pasividad Que Carlos Lo encontraba ganando puntos Se puso a atacar el brasilero Y ahí pudo doblegarlo Y llevarse el set De hecho terminó con Dos saques rápidos Que lo terminaron sorprendiendo a Carlos Y algunos de los momentos Con la mesa de protagonista Bueno, en este caso Las patas, ¿no? De la mesa están fijadas Al menos a unos 40 centímetros Hacia adentro Para evitar justamente, ¿no? Que los jugadores Golpeen Con Con la silla De ruedas A la mesa Alguna frutillita En la rodilla De vez en cuando Sin caño Y sin evitables, ¿no? Sí, viste Vas a jugar algún torneo Por algún club Que no tienen mesas adaptadas Como le decimos nosotros Los TNT Los famosos Tenis de mesa para todo El circuito TNT Que no todo el mundo Tiene las mesas Con esta Adaptación Alguna frutillita En la rodilla Y alguna frutilla Siempre Nos llevamos Lo lleva de un lado Para el otro Le está haciendo El ventilador El limpia Para brisa Lo desacomoda Y le está dando Resultado El brasileño Hay que frena El partido Ya Decíamos que muchos También Sobre todo De las clases Más altas Compiten a nivel Convencional Un gran ejemplo Es la polaca Natalia Partica Que es Multimedallista Gran exponente Multimedallista De Juegos Paralímpicos Partica la polaca Y que también Compitió En Juegos Olímpicos De hecho En Londres 2012 Llegó a la instancia De 16 avos De final Ella es el ejemplo Que utilizo Cuando doy las clases De deporte adaptado Y paralímpico En las escuelas De periodismo Para decir Que no se puede utilizar Como sinónimo Que un jugador Paralímpico Está en un juego Olímpico Porque hay Deportistas Que han estado En los dos Muchos ejemplos Los propios juegos Por ejemplo Panamericanos Y para Panamericanos Como Mariela Delgado Y como hablamos hoy De Giselle Muñoz Que en el año 2016 Estuvo convocada Para la selección Argentina De tenis de mesa En lo que fue Buenos Aires 2006 Los Juegos Sudamericanos No tenía En ese momento La versión Para Sudamericano Que solamente Se hizo En un año En Santiago de Chile En Santiago de Chile En Santiago de Chile Nada más Se hicieron Los para Sudamericanos Bueno Está el partido Totalmente abierto Van para adelante Los dos Carlos se decidió A buscarlo De esta manera Están yendo Para adelante Quizás No con mucha Lógica Y en este momento El partido Carlos Lo encuentra Mucho más Enfocado Sigue insistiendo Con la bola Abierta En la derecha En este caso Fue imposible Para la devolución De Silva Y viene funcionando Así que En este caso No tan esquinada Pero buscando también La derecha De Silva Que va al servicio Un par de veces Le buscó La bola abierta A derecha Termina complicando Igualmente En esa devolución A Silva Que de a poquito Bienati Quiere encaminarse Para quedarse Con el set Por ahora 9-6 Arriba A diferencia Del set Que pierde Anteriormente Que Vuelve al corte Como recurso Set point Para que no se le vaya ¿No? Se acuerdan Que se había metido En velocidad Lo venía llevando Como ahora Se metió en velocidad Y se le fue Y ahora se quedó Ahí en el corte Parece que Es una buena decisión El Brasilero Insiste con el ataque Vamos a ver Que hace Carlos En esta tanda De saques Que tiene Si Silva Igual no Resigna A la ofensiva A corta diferencia Y se queda Y se queda no más Con el set Bienati 11-9 Para Descontar en el global 2-1 Ahora arriba El brasileño Nosotros seguimos En vivo Aquí desde el Senard Viviendo Esta edición Número 19 De la Copa Tango El tenis de mesa Adaptado Un torneo Con mucho arraigo Y tradición Nuestro deporte Que no es casual Que tengamos Más de 100 atletas En este caso De América De Europa De África Y lo fuimos diciendo A lo largo de la transmisión Como para muchos Y muchas No solo Jugadores Y jugadoras nacionales Sino que también De los países vecinos Como Chile Como Brasil Ha sido importante En su historia La participación Y el debutar En el circuito internacional En cualquiera De las ediciones De la Copa Tango La gente Que sigue Mandando mensajes Y se comunica Facundo Samaja Le mando un gran Un gran saludo A Gaby Coppola Jugador de De tenis de mesa Convencional Y gran amigo Colega En el circuito Y Que le ha dado Una gran mano A Mauro Para entrenarse Durante muchos años Que son también Esas cosas Maravillosas Que deja el deporte El compañerismo Las amistades La solidaridad La empatía Bueno Bueno acá A cerrar un poco Los ángulos En el bloqueo A tratar De empantanar Un poquito Con el corte Y a evitar Y a evitar Del recurso Que utiliza Mucho el brasilero Que es de un lado Para el otro Lo veníamos hablando A lo largo del partido Sí, sí Este juego De pase Con corte Acá Lo favorece Aunque acá Le abrió la bola Pero Me parece que es Un buen recurso Es por ahí Hermoso punto En este caso Ganado Por Silva Con mucha intensidad Pareciera que Pasan la pelota Muy rápido Faltaría que Carlos Pueda aplicar una bola Fuerte Definitoria No en ese rally Como para Para poder tomar La La ventaja Es que ese rally Lo está perjudicando En este momento Del partido Vemos Rodrigo Delgadillo El entrenador Argentino Pidiendo minuto Time out Que se pide Para los rincones Clave ¿No? El momento Pedirlo ahora Poder Barajar otra vez Y aprovechar Las oportunidades Que quedan Porque todavía Hay partido Por jugar No terminó No terminó Y también Carlos Un jugador Aguerrido Con Con mucha impronta En su juego Y no lo va a dar Por perdido A ver Va a tener que ganar El brasileño Este partido Si lo quiere ganar En una tarde Apuro Tenis de mesa Apuro Deporte Adaptado Paralímpico Aquí en Deporte B Con enormes exponentes Medallistas Paralímpicos Parapanamericanos Mundiales Que se están dando cita Aquí en esta Copa Tango Ahí va Esa es la pelota Que faltaba Viste La que falta Que apriete Carlos Para que termine Siendo punto Ahí va Y puede descontar Nuevamente Ahora 6-4 El brasileño Bien 6-5 Y contra minuto De 6-2 A 6-5 Rápido El entrenador Brasilero Se levanta De su silla Pide minuto Para Silva Nada está dicho En el tenis de mesa Hay que llegar a 11 Y si no Ya lo vimos En el partido Con Fer Eberhardt Y como lo dio vuelta Tras perder Los dos primeros sets Partidazo Junta Laura Couto Gaby Coppola Tres veces Paralímpico Multimedallista Internacional Campeón de Lima Campeón de Lima 2019 Todavía nos debe El tatuaje De Lima Pero bueno Tatué en stand-by Está bien Todavía Si es una promesa Por cumplir Porque Junto con Mauro Que fue en esa oportunidad Que salimos campeones Dijimos que íbamos a hacerlo En Serbia Que es un lugar muy importante Para nosotros En el mundo Ya teníamos todo Todo acordado Para hacerlo Y vino la pandemia Ne manechemos ¿No? Si van a tatuar ¿Cómo tenés ¿Recuerdas? Recuerda que hicimos la nota Es una persona Super dotada Puede acordarse Del dato más mínimo Recuerdo La nota que le hicimos Recuerda a Laurita En vivo En los Juegos Paralímpicos De Tokio Con Maurito Gaby allí En la Villa Paralímpica En las Madrugadas Argentinas Claro Tremendo dato Ne manechemos Está pendiente Está bien Él ni se acordaba Que era lo que significaba No, no, no Después les voy a contar A ver Llega a devolver Sobre su derecha Viennati Sí, sí Está sacando Redito En moverlo a Carlos En desacomodarlo Sí, sí, sí Está logrando 9-5 ahora la historia Para Para Fabio Silva Punto para partido Para El atleta verde y amarelo Tiene que estar tranquilo Para tratar de levantar Estos cuatro match points Que se pueden Termina quedándose con el partido Fabio Silva 3-1 Aúneo Un duro rival Duro escollo En lo que es esta fase De grupos En esta clase 3 De la Copa Tango Triunfo entonces Para Silva Para Silva Cerró 11-6 Este último set Había sido 11-7 El primero 11-9 El segundo 11-9 El tercero Para Carlos Y 11-6 Entonces Para Silva En esta cuarta manga Hay que darse entonces 3-1 Con la victoria Aquí vemos aquí En primer plano Se nota Llegando de a poquito A las 20 horas En toda la República Argentina Y nosotros De a poquito Luego de casi 3 horas y media De transmisión En vivo Desde aquí Desde el Senar Poniendo Punto final A esta transmisión Y agradecemos A toda la organización De esta edición De la Copa Tango Que han sido tan Serviciales A todos los pedidos Que implica Poder televisar Transmitir Y poder llevar Lo mejor de la jornada A cada uno De los hogares Y de las casas Que están Que han visto Las jornadas Así que Gracias también A todos Y a todas ellas Que nos han ayudado Para que Este sueño Se hiciera realidad Totalmente Una nueva transmisión Histórica En Deporte B Y agradecerte De todo corazón Gaby Coppola Por el El acompañamiento En estas Casi 3 horas y media De transmisión Un lujazo enorme Haberte tenido Impresionante La verdad que Ni siquiera me di cuenta Del tiempo Como pasó Satisfacción Historia pura Transmisión Increíble De esta Copa Tango Que sea la primera De muchas Que llegue A todos los hogares Que nos representen Cada uno De estos atletas En cada una De nuestras casas Que se sientan Identificados Todas las personas Con estos atletas Deportistas Que también son Deportistas Y que En definitiva Están tratando De lograr Lo máximo Alcanzar Lo mejor Que puedan hacer Y tienen Una remera Argentina Puesta Así que Eso Es el El gran mensaje Agradecerle a ustedes Porque Siempre estoy por ahí Del otro lado Con Algún torneo O Alguna nota Que hacemos Y hoy estar De este lado Para acá Para De este lado Acá Es también Relindo Y nada Agradecerles Conocés nuestros secretos Ahora, Gaby No, esto Yo me llevo Un montón de cosas Que ya las voy a contar Más adelante ¿Cómo estuve? Estuviste muy bien La destruí Toda La rompiste toda Extraordinario Estuve bien Muy bien Estuviste muy bien Y acá desde el móvil También El Chaca me dice La rompiste toda Listo, listo Empiezo a dejar la paleta Entonces Y lo que pasa Que necesitamos Que haya mucho más Tenis de mesa En Deport TV Pero bueno Seguimos, seguimos Podemos llegar A gestionarlo Nosotros ahora sí Vamos poniendo punto final Y nosotros, Laurita Nos encontramos En cualquier momento En cualquier momento Con mucha más Actividad deportiva Un placer como siempre Ustedes Quédense en la continuidad Del canal público De deportes Un abrazo gigante Un abrazo gigante Un abrazo gigante